Bien, buenos días, un gusto de saludarlos y en nombre de la séptima compañía de bomberos de Punta Arenas, la bomba Barro de Arturo Prat, y en marco de la conmemoración de los 73 años de su fundación, estamos regresando ya a esta segunda jornada y final del seminario de emergencias con materiales peligrosos en la región de Magallanes. En la jornada del día de hoy tendremos las dos últimas exposiciones y después claramente las conclusiones. La exposición que abrirá este día sábado tiene como esencia primordial contarles a ustedes la historia y la expertise de la séptima compañía en lo que es el tratamiento de emergencias hazmat. Estará a cargo del capitán de compañía, don Cristian Emot Ollarzo, y del teniente segundo, don Pablo González Díaz. Los invito entonces a esta exposición que habla de la historia de la compañía, como así también de su trabajo y su avance en estos años como unidad especializada en hazmat. Muy buenos días. Mi nombre es Cristopher Emot, capitán de la séptima compañía de bomberos, unidad de materiales peligrosos. El día de hoy vamos a presentar parte de la historia de nuestra compañía, el desarrollo de nuestra especialidad, las últimas capacitaciones desarrolladas, el recurso humano y material, emergencias relacionadas con los materiales peligrosos, nuestra labor preventiva, la nueva industria y los desafíos en el futuro para nuestra especialidad. En relación a la historia, es importante que nos desplacemos en el tiempo al año 1950, donde un grupo de vecinos liderados por don Esteban Escarpa Kovácevic, fundan un 28 de septiembre la séptima compañía de bomberos. Esto tras la inquietud y temor y preocupación asociada a las frías noches magallánicas y que hacían reinar en la región y en el sector el temor de perder sus viviendas, enseres y, por qué no, la vida. Esto también asociaba a la lejanía de las demás unidades bomberiles que se encontraban en el centro de la ciudad. Al poco andar, logran concretar la compra del antiguo Teatro Prat, que hoy en día es nuestro cuartel, ubicado en el sector de España con Angamos. En el año 1957, se logra la adquisición de la primera unidad de nuestra compañía, una unidad Ford modelo F500, que era destinada al transporte de los voluntarios al lugar del siniestro. Dos años después, se adquiere la primera unidad de agua, marca Ford modelo F350. Siguiendo con los hechos relevantes de nuestra formación, en el año 1967, se inaugura la primera guardia nocturna del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, dependencia que albergaba hasta el día de hoy a los voluntarios dispuestos y preparados para atender cualquier emergencia que se pudiera desarrollar en las noches de nuestra ciudad. Así como crecía también nuestra compañía, lo hacía la región. La industria que era liderada en ese entonces fuertemente por la ganadería y la explotación tras el descubrimiento del petróleo y la producción del gas natural, traía cuantiosos beneficios a la región, como es el mismo desarrollo, el desarrollo de la infraestructura y los beneficios económicos que podría traer a la región. En este sentido, esta explotación también traía responsabilidades, las cuales debían ser administradas con preocupación, ¿cierto?, tras los impactos ambientales que podría provocar y los riesgos a la salud y la seguridad. En ese mismo sentido, es importante gestionar estos impactos de manera responsable y así maximizar los beneficios y minimizar los riesgos asociados a estas industrias. Con el pasar del tiempo, distintas industrias fueron llegando a nuestra región, como plantas de procesamiento de productos pesqueros, centros acuícolas, plantas de generación de energía y plantas de tratamiento de agua y residuos, lo que generó, además de la producción, un gran movimiento de materiales y sustancias peligrosas, las cuales eran transportadas de vía terrestre y también así vía marítima. Como es la tónica en la formación de distintos cuerpos de bomberos, compañías y unidades especializadas, un hecho en particular marcaría o encendería las alarmas para el control de estas emergencias asociadas a los materiales peligrosos. Y es así como en el año 1991 el incendio del frigorífico Copra llamaría la atención y causaría distintos trastornos en lo que es la labor de bomberos en el control de emergencias. En el desarrollo de esta misma emergencia, que era visible de distintos sectores de la ciudad a través de sus grandes llamaradas y de innumerables explosiones, generaría distintos aspectos del control de la misma emergencia, que en ese momento era atendida por la totalidad de las unidades del Cuerpo Bombero Contarenas y todos sus voluntarios. Una fuga de amoníaco provocaría estragos en los efectivos bomberiles causando lesiones, uno de ellos en estado grave, quien sufriría un paro cardiorrespiratorio y una veintena de bomberos con trauma acústico. Dentro de la recopilación de la información tenemos algunas imágenes producto del trabajo periodístico del programa Alerta 1-3-2, presentado por un gran amigo, donde también quedan evidencias los trastornos que produjo esta emergencia a la comunidad. Todo el sector aledaño a esta emergencia fue evacuado y en un momento el Comandante del Cuerpo Bombero toma la decisión de evacuar a todo su personal para primero hacer un conteo del mismo personal y el desafío conociendo todas las dificultades que podría generar. Está claro el alto costo del material, el gran trabajo que necesitan para la capacitación y la preparación técnica de su personal, además asociado a la falta de información. La historia cuenta que algunos artículos periodísticos o de revistas en inglés que eran traducidas por bomberos de la compañía traían los primeros indicios de lo que era esta especialidad y los materiales peligrosos y las acciones a seguir. Es por esto que los mandos de la compañía solicitan aportes o ayudas a personal profesional del área química o industrial para comenzar así las primeras capacitaciones de su personal. El inicio de esta especialidad sería marcado fuertemente por la adquisición de la primera unidad para la especialidad, nuestra actual unidad BH7 que está pronta a ser renovada, la cual entre otros traía agentes de sectores específicos para el control de emergencias con hidrocarburos y además así trabajar fuertemente en la capacitación de su personal, tanto regional, nacional, como también la posibilidad de enviar a voluntarios al extranjero. Estos voluntarios viajeron a Estados Unidos a realizar cursos como operador hazmat y control de incendios industriales. Estos viajes, obviamente por el costo y las dificultades que podía generar, tenían una misión muy importante. Viajaban una poca cantidad de bomberos y ellos serían los encargados de capacitar al resto del personal y prepararlos para las emergencias con materiales peligrosos. Sin darnos cuentas, esa fue la base por años de nuestra capacitación y nuestro entrenamiento. Siguiendo con la preparación o con la capacitación de nuestra especialidad, en el año 2007 se adquiere una segunda unidad, un furgón Iveco Dailies, el cual contaba con material e información específica, además del suministro de aire y soporte eléctrico. Y en temas de capacitación, las capacitaciones más relevantes en el último periodo de tiempo, en los últimos 7 u 8 años, se han realizado cursos como la respuesta a incidentes con sustancias peligrosas a nivel operador, métodos y técnicas de control de incendio y extinción de incendios industriales, manejo de gas cloro, operaciones con amoníaco, todos estos con el aporte de la empresa privada. Los dos primeros han sido patrocinados por ENAP. El primer curso para 30 voluntarios, el segundo para 20. El curso de manejo de gas cloro ha sido un trabajo en conjunto con la empresa Aguas Magallanes. Además de eso, se logró a través de la organización OPAC, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, a través de la Dirección de Movilización Nacional. El viaje de voluntarios, el primero muestreo y análisis de ambientes altamente contaminados en Bogotá, Colombia. Gestión de emergencias con agentes químicos de guerra y sustancias industriales, que fue desarrollado en modalidad online. Y el último curso, atención prehospitalaria en incidentes con agentes de guerra química y productos químicos industriales en México. Este último curso viajó nuestro teniente segundo, que va a ser el encargado de la siguiente etapa de esta presentación. En relación al recurso humano, nuestra compañía cuenta con 60 voluntarios, 40 de ellos en servicio activo, un comandante de incidentes, dos técnicos hazmat, 30 operadores hazmat, dos asesores hazmat y en nuestras filas dos ingenieros civil químicos. Dejo para la segunda parte, encargada de nuestro teniente segundo, don Pablo González Díaz, quien además es el oficial a cargo del material de la especialidad y el encargado de la mesa de trabajo hazmat interna de la compañía. Muchas gracias. Buen día. Tal como lo comentaba el señor Capitán, nuestra exposición básicamente no está lejana a lo que es las intervenciones del personal bomberil. Todos conocemos más o menos cuáles son las labores que realizamos el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas y el Cuerpo de Bomberos de Chile en realidad. De acuerdo al material rodante, tenemos tres máquinas, ya muchos de ustedes las conocen, la unidad de 7, H7 y H7. En ese sentido, hoy en día se propulsó la generación, cierto, la compra de una nueva pieza de material rodante, que es el nuevo carro que llega, ya que está en vías de poder llegar a la región, está en el campus central de la Academia Nacional de Bomberos. Bueno, básicamente tenemos estas tres máquinas, un Renault Bomba Urbano Mayor, modelo Milum 280, ya que llegó el año 2010, se hizo presente acá en la ciudad de Punta Arenas, ya que en realidad el modelo es del año 2009, una capacidad de 4.000 litros de agua, además de, bueno, el famoso PROPAC, no tenemos un estanque aditivo de espumógeno ni nada de eso, eso lo tiene la unidad de H7. Ya como lo comentaba el señor Capitán, llegó el año 98, una capacidad de 4.000 litros de agua de transporte, además de 400 litros de concentrado de espuma. En estos momentos andamos con espuma de tipo AFFF. La otra pieza del material menor es la unidad IDECO Daily City, ya que llegó el año 2007, operativa con lo que es generador de energía eléctrica, cierto, y un banco de aire con resolución de por lo menos 12.000 PSI de carga. Ya ese es nuestro banco de aire rodante. Además de esto tenemos el banco de aire estacionario que está en la compañía, ya para quienes nos quieran visitar, tenemos ahí el set de cargillos de cilindros, tenemos el aire del cuerpo de bomberos, ya en donde podemos hacer la reserva de los cilindros de recambio. Ya un compresor Bauer, cierto, con 4 bancos de aire de 6.000 PSI. Les comentaba que la unidad nueva que llega, lo que es las especificaciones técnicas, es una marca Rosenbauer, versión AT, modelo Scania P360, 4x2, multipropósito, un estanque de 4.000 litros, 200 litros de concentrado de espuma, capacidad de transporte de 8 bomberos más el conductor, una bomba de bronce NH45, un sistema premezclador de espuma 0,5, 1,6, perdón, 3 y 6 por ciento. Dentro del material menor que nosotros utilizamos, tenemos la autonomía de poder equipar a 16 bomberos con nivel de encapsulado clase A, de tipo valvular. Ahí tenemos la auspicia y la colaboración de nuestros compañeros del CI, para hacer las pruebas de hermiticidad de estos trajes. Ya si bien es cierto, en el año 2021, perdón, 2020, optamos a un proyecto HASSMAT, ya si bien es cierto a todos nos agarró la pandemia, tuvimos la oportunidad de poder ser auspiciados con material menor, porque antes de eso, del 2020, hacia atrás, lamentablemente, no contábamos con ningún tipo de traje encapsulado, y la respuesta la teníamos que salvaguardar en colaboración con nuestros compañeros del CI. No teníamos ningún traje encapsulado, teníamos dos, de práctica. Por lo tanto, el día de hoy tenemos la facilidad, o sea, no la facilidad, tenemos 16 trajes encapsulados, valvulares, nivel A, para poder dar respuesta. No hemos tenido la intervención de este material, pero lo tenemos ahí en la unidad operativa. Además tenemos botas de trabajo, que también fueron parte del proyecto HASSMAT, que para nosotros es efectivamente un beneficio, para nosotros y la industria en realidad, la industria de respuesta. Otro tipo de material menor, bolsos con oxigenoterapia. Oxigenoterapia. ¿Por qué oxigenoterapia? Porque predominantemente en la región nosotros realizamos muchas intervenciones con emanaciones de monóxido de carbono. Si bien es cierto, no somos médicos, pero en realidad la intervención, el primer soporte hacia la víctima en intoxicaciones por monóxido de carbono, la hacemos nosotros. En coordinación efectivamente con el llamado de auxilio, o el llamado colaborativo del personal del Sistema de Atención Médico de Urgencias. Si bien es cierto, las relaciones son muy buenas, las intervenciones y acá a nivel regional con aproximadamente 125.000 habitantes, cuenta este sistema con tres ambulancias nomás. Ya por lo tanto estas tres ambulancias andan rodando y la respuesta la tenemos que realizar nosotros. Por eso el set de oxigenoterapia y más adelante también queremos hacer algún tipo de proyecto para poder contar con más cilindros de oxígeno, carboxímetro y una serie de otros aparatos que efectivamente pueden predecir o sospechar la impresión diagnóstica. Si bien es cierto, insisto, no somos médicos, no somos muchos del área de la intervención médica, pero sí tenemos que dar una buena respuesta a la comunidad de especialidad. Herramientas mecánicas, manuales, tapa fugas, el set neumática UV, para las tapas fugas, también fueron parte del proyecto de los respiradores full face, las cámaras termográficas, ya que efectivamente también nuestros compañeros del CI, bastante interiorizados en la materia, nos han realizado en realidad capacitaciones para poder dar con los tipos de materiales peligrosos también. Me quede por sí completamente agradecido por vuestra presencia en este lugar y también con las capacitaciones. En cuanto a lo que es el monitoreo de ambiente, nosotros contamos por lo menos con seis multianalizadores de gases, ya cuatro gases patrones, tres detectores de gases y cuatro monogases, gas cloro, amoníaco, monóxido de carbono. Y además comentarles que efectivamente los cuatro gases patrones más comunes acá en Punta Arenas, gases combustibles, ácido sulfídrico, monóxido de carbono y efectivamente el oxígeno. En cuanto a los datos estadísticos, el año 2020 nosotros nos fuimos para arriba en cuanto a la clase de clasificación de materiales peligrosos en infecciosos y residuos biológicos. Esto por la pandemia, SARS-CoV-2, y tuvimos aproximadamente un total de 100 salidas en proceso de desinfección y sanitización de las áreas. Ya acá hablo de recintos, cuarteles, hospitales, ¿cierto? Residencias sanitarias, ya que yo creo que en todo nivel país tuvimos esta relación de emergencia. Ya nosotros ahí nos aceleramos y el gráfico lo muestra, ¿cierto? Tuvimos por lo menos 100 asistencia a este tipo de intervenciones. Y bueno, en realidad el fuerte de este cuerpo bombero y de la compañía en general es que las asistencias de la especialidad, vale decir, intoxicaciones por monóxido de carbono a nivel domiciliario, liberación de gas natural, domiciliario también o si no de gaseoducto. Tenemos lamentablemente y culturalmente el hecho de que muchas de las personas acá en Punta Arenas y del parque vehicular chocan contra estos medidores y por lo tanto existe una liberación potencial de gas natural. Acuérdense que nosotros, nuestro fuerte es el gas natural por gaseoducto, ¿cierto? Y tenemos la facilidad de tener en el domicilio el gas a la puerta de la casa. Si bien es cierto, bueno, y lo vamos a ver más adelante, en invierno por lo menos el gasto energético es mucho mayor, por lo tanto la calefacción central es nuestro principal aliado. Y ahí es donde está el peligro también por las emanaciones de monóxido de carbono. En los últimos siete años tenemos alrededor de la mayor cantidad de llamados por el cuerpo bombero, ya, aparte del rescate vehicular que es la segunda, el segundo motivo de salida de este cuerpo. Por lo menos 767 salidas hemos tenido del año 2018, perdón, 2016 a la fecha. 5 personas fallecidas producto de las intoxicaciones por monóxido de carbono, las cuales no alcanzaron a realizar procesos de reanimación, ya, no tenían, lamentablemente, esto es algo prevenible, preventiva, ya, y eso al día de hoy el público general está, hasta los niños, con un ambiente bastante lúdico en lo que son las campañas preventivas, adultos mayores, ya, y principalmente el público en general. Pero lo bueno de esto es que hemos tenido bastante recepción y creo que en algunas convocatorias con el personal del SAMU, con el personal de la delegación regional presidencial y la superintendencia de electricidad combustible, hemos dado con esto de manera positiva, porque se ha dado a conocer este tipo de campañas y ha tenido buena recepción por parte de la población. Las personas que vienen del norte del país, de la zona centro, nos han mencionado, o sea, efectivamente acá a nivel cultural es muy bien recepcionado y la gente sabe que efectivamente producto de la combustión incompleta puede generarse este gas, la gente lo maneja, ya, pero indispensablemente para nosotros lo mejor es poder llegar a una fase cero, que no existan personas intoxicadas, que no existan personas fallecidas. Lamentablemente, yo hablo de invierno, pero en realidad esta emergencia se da en todas las épocas del año. Hace poco tuvimos una emergencia con un menor de 14 años intoxicado, con buena temperatura a nivel central, digamos, y lamentablemente tuvimos unos resultados fatales, pero para nadie es bueno tener personas intoxicadas en vivienda. Bueno, ahí está el gráfico más o menos que muestran las últimas emergencias del año 2016 a la fecha, ¿cierto? Y nuestro fuerte, indespecialmente, son las emergencias por monóxido de carbono y gas natural domiciliario, y aparte estos personajes que andan chocando medidores. Andan medidores locos por ahí. Lo que les mencionaba, la campaña que nosotros realizamos, y efectivamente la mayoría de ustedes a nivel regional han visto que esto lo hacemos, lo hemos masificado, y bueno, también dentro de las proyecciones esperamos que en algún momento podamos tener mayor captación de la población, insisto, acá para que llegue una estadística cero y no tengamos mayores salidas. No es de flojo, pero es más que nada preventivo. Esta es la última campaña del año 2023. Hemos llegado a buen puerto con estas campañas, insisto, estuvimos con la delegación regional provincial, la superintendencia de electricidad de combustibles, carabineros, SAMU, hospital clínico. ¿Por qué será importante el hospital clínico? Porque en realidad todo esto ayuda, todos estos grupos de trabajo, este grupo de intervención ayuda a la sospecha diagnóstica de las víctimas. ¿Por qué? Porque, y el doctor ahí Santander me puede ayudar, lamentablemente la sintomatología que presentan estos pacientes intoxicados con monóxido de carbono es muy similar a lo que es lo de la gripe. Ya, cefalea, malestar general, mialgia y esas cosas, hace que exista una sospecha equívoca de un diagnóstico. Y muchas veces, de chiripazo, disculpando la palabra, hemos encontrado emanación de monóxido de carbono y efectivamente se confunde con disautonomía, compromisos de conciencia, convulsiones, etc. Y al final es un diagnóstico equívoco. Entonces el tratamiento resolutivo al final es como que vaya al hospital, le hagan la oxígeno de terapia, altas concentraciones, vuelva a la casa, se vuelva a intoxicar y así. Esto lamentablemente es así. Entonces nuestros esfuerzos siempre van centrados en poder tener esta campaña con todos estos sistemas de primeras intervenciones. Primeras y segundas intervenciones. Bien, mencionada, sistema de atención médico-urgencia, hospital clínico y personal policial también. ¿Por qué no? Si al final igual ellos dan respuesta, poder hacer las intervenciones y efectivamente sacar del área contaminada a las víctimas, sin derechamente exponerlo. Dentro de esta generación de las campañas preventivas, era identificar los peligros generales asociados a emergencias con gases, hablaba de gas monóxido de carbono, ¿cierto? Hay gases combustibles, describir el procedimiento en emergencias con gases. El trabajo en realidad es de nosotros. ¿Cuál es la intervención que realiza bomberos? ¿Por qué bomberos actúan en este tipo de emergencias? Tiempo de respuesta, equipamiento, capacidad, capacitación. Identificarse de intoxicaciones por monóxido de carbono y el acercamiento a la confirmación, sospecha diagnóstica. Nosotros, por lo general, hacemos monitoreo de ambientes para investigar cuántas partes por millón existen en el ambiente. Muchas veces el suministro está suspendido y aún así nuestros mediadores alarman. Y de verdad queda así. Puede estar el ambiente ventilado, pero aún así hacemos monitoreo de ambientes y está colapsado el ambiente. Además del examen carboxymoglobina que se realiza en el sistema de urgencia, en cierta unidad de emergencia hospitalaria, que muchas veces nuestra respuesta es activa y pasiva. Activa porque vamos derechamente a actuar con víctimas intoxicadas y pasiva porque en realidad desde el hospital clínico, clínica o centros de salud nos mencionan, ¿sabes que tengo una sospecha de monóxido de carbono? Sospecha de intoxicación de monóxido de carbono. Necesito que vayan a medir mientras nosotros están listos el examen, el carboxymoglobina, cuánto porcentaje en sangre. Necesito que vayan a medir porque necesito una terapia. Las primeras seis horas con oxígeno a altas concentraciones. Y eso es una emergencia pacífica que nosotros realizamos, nosotros actuamos para poder efectivamente dar con el parado que efectivamente se trate de una intoxicación. Porque en realidad una asfixia por gas en realidad no es muy relevante, pero en realidad en el ambiente solamente se desplaza el oxígeno. Posiblemente cuando se hace una terapia de oxígeno a terapia a altas concentraciones, ya el nivel de oxígeno a la saturometría en sangre es del 100%, 95% a 100%. Este es un video, el último video que realizó la compañía, que en realidad lo realizó el capitán, nosotros solamente fuimos actores, y es la campaña preventiva 2023. Si bien es cierto, todos los años estamos realizando videos preventivos, este año es esto. Campaña de invierno seguro. Prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono. ¡Esperanza, sube! Oye, ¿no crees que el ambiente está como pesado aquí? Yo no sé nada. Mira, yo no sé, ¿no será que esto tiene una falla? ¿No será que hay una fugada de gas de pronto? No lo creo, si tú fuera gas, ¿tú explotarías de una a la otra? Ya, bueno. Voy a ir a comprar pan, pero me abre por favor, porque no, yo voy a ver. Ya, yo voy a ducharme y ahí te abro, dale. Ya, dale, dale. Ya, traquecito. El monóxido de carbono reemplaza el oxígeno en la sangre. Esto puede causarle falta de aire, dolores de cabeza, mareos, náuseas, debilidad o hasta la muerte. Un instalador autorizado debe verificar de forma periódica el correcto funcionamiento de sus artefactos a gas. La prevención depende de todos. Ya, efectivamente esta es la campaña preventiva del año 2023. Tuvo bastante connotación a nivel regional, puesto que, bueno, si vieron ahí teníamos un personaje con lengua de señas. Ya no es para nada lejano a la realidad local. Como mencionaba, el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, venenoso para la salud de las personas, porque reemplaza el oxígeno, reemplaza lo que es la oxymoglobina en sangre. Y ahí genera sintomatologías como dolor de cabeza, compromiso de conciencia parcial y total. Ya, ¿cierto? Y el paciente inconsciente, compromiso de conciencia no maneja su vida aérea, por lo tanto la persona o la víctima se va en el sueño. El llamado asesino silencioso. Muchos de ustedes lo conocen. Lo tenemos en la casa, lo tenemos en la vivienda. Tenemos un mapa de riesgo, ¿cierto? Y que es una de nuestras metas, proyecciones, para poder tener puntos de riesgo, puntos críticos. Es algo que tenemos que trabajar, es algo que en realidad lo tenemos como una instancia proyectiva de parte de la compañía de especialidad. Ya una población de 125.000 habitantes, tenemos por el norte regimientos, plantas pesqueras, productos refrigerantes, amoníaco anidro, pulvorines también. Por el lado sur tenemos la cervecería, bueno, una fábrica en estos momentos que está en vías de desarrollo, la cervecería austral. Por ahí un voluntario se va a auspiciar con cerveza. Y bueno, en realidad en el muelle de Mardones tenemos también la gran particularidad de otros productos, incluso el cianuro. Abriquetas de cianuro. Por ahí tenemos personal también de la empresa de respuesta, brigada de emergencia Remer, que también son del CI. ¡Palomino! Y efectivamente también tenemos que seguir trabajando con protocolos establecidos, porque tenemos una planta de gas cloro, de Aguas Magallanes, en donde como he mencionado el director de la Senapreda ayer, de pasar por la parte urbana, ahora pasan por Costanera, para que se vaya todo para por venir. Bueno, esos son los protocolos que tenemos que seguir trabajando. Me voy a desplazar un poquitito por acá, porque tenemos una meta bastante llevadera, lo que es la proyección y lo que queremos hacer mención sobre la proyección de la industria. Puntaren, en la región de Magallanes, está experimentando un emocionante cambio, industrial impulsado por las energías renovables, incluyendo la energía eólica, producción de hidrógeno verde, amoníaco y fuls. Estos avances son fundamentales para un futuro más sostenible, pero también plantean desafíos para la gestión con materiales peligrosos y la respuesta a emergencia. Desafíos que requerimos abordar colaborativamente, tanto a empresas como a niveles de respuesta a emergencia. La implementación de estructuras industriales de gran envergadura en la región es fundamental para el desarrollo de estas tecnologías limpias. No obstante, estas instalaciones a menudo involucran sustancias químicas peligrosas que, si bien cumplen con las normativas aplicadas en Chile, requieren una atención especial en términos de seguridad y respuesta a emergencia. Uno de los desafíos más destacados en la ubicación geográfica de Punta Arenas, que da como resultado de tiempo de respuesta más largo debido a la distancia. La unidad, y lo habíamos visto ayer con el Sistema Nacional de Operaciones, ¿cierto? Y el GTO, la única acreditada en Puerto Montt, la más cercana. Estamos enfocados en identificar, mitigar los riesgos asociados a las sustancias químicas peligrosas presentes en las instalaciones de energías renovables. En resumen, este periodo de cambio en Punta Arenas es una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades de respuesta a emergencias con materiales peligrosos y avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible. Nuestra colaboración y enfoque en la seguridad no solo protegerán a nuestras comunidades, sino que también impulsarán la prosperidad y el crecimiento de la región en esta emocionante era de las nuevas energías. Juntos podemos construir un futuro más seguro y sostenible para Punta Arenas y la región de Magallanes. Dentro de los objetivos que nosotros planteamos como unidad de especialidad, básicamente son estos cuatro puntos críticos. Poder trabajar en protocolos con las empresas regionales, si bien es cierto no tenemos un catastro de todas las empresas, sería bueno tenerla. Y ahí el llamado efectivamente a todas las representantes que se encuentran hoy en día acompañándonos en este seminario, poder no declarar sus productos, pero sí poder hacer un protocolo establecido. Si bien es cierto mantienen sus brigadas de emergencia, nosotros también podemos hacer el apoyo correspondiente. Incorporación del material menor en respuesta a Matpel, el famoso carboxímetro. Mi director me va a retar ahí porque estoy cateteando con un carboxímetro hace rato. Pero efectivamente nosotros tenemos que tener cierta innovación del material menor para dar una mejor respuesta. Capacitación local y en el extranjero. Si bien es cierto podemos hacer canje por ahí. Tenemos que seguir capacitándonos a los niveles de respuesta, un técnico hazma y ojalá especialista para poder también tener un comandante incidente. Renovación del material mayor. Tenemos la unidad que viene en camino, que está en la Academia Nacional, que es el nuevo BH7. Lo más importante acá los preparativos para comenzar con el proceso de acreditación del GTO hazma. Para nosotros es indispensable y las futuras generaciones es dentro de una proyección y lo principal, la prioridad dentro de la compañía es poder ser acreditados como unidad de especialidad para poder dar respuesta a las emergencias. Entonces, entrenamiento y espacio físico actualmente contamos, bueno, en realidad una ayuda mancomunada con la empresa privada, con Gasco Magallá, la empresa de gas regional. Es una cancha de entrenamiento que queremos seguir haciendo utilización de ella para poder hacer los prácticos, ¿cierto? Y el entrenamiento correspondiente en cuanto a respuesta con gases, a gaseoducto, gas licuado y esas cosas. Principalmente eso le queríamos comentar acerca de la relación de emergencia, datos estadísticos y lo que es la historia que fue compartida por mi señor capitán. Así que les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Está a la disponibilidad, tal como lo hicimos en el día de ayer, de hacer algunas consultas. Si alguien tiene alguna pregunta, acá. Su jefe. Oye, es más bien un comentario porque yo creo que hay poca conciencia sobre la importancia de la detección de intoxicación por monóxido de carbono, como Pablo señalaba, es la más prevalente acá. En general, la gente tiene la impresión de que una vez que uno recibe oxígeno, terapia, y se normalizan los niveles de carboxiomoglobina sanguínea, uno vuelve a su normalidad. Nada más ha alejado la realidad. Las personas, como en el video, que han tenido pérdida de conciencia producto de intoxicación por monóxido de carbono, que no reciben la terapia adecuada, van a desarrollar en el mediano plazo un daño cerebral importante que se llama leucencefalopatía tardía y que puede producir incluso demencia. Entonces, no es menor el tema que él señaló respecto a poder tener un carboxímetro, porque de esa manera es posible precisar inicialmente cuál es el nivel de intoxicación real del paciente. Porque una vez que se le administra oxígeno, llega a la guardia, de ahí a que le mide la carboxiomoglobina, se van a encontrar con niveles normales. Y van a decir, ah, no, no tiene nada para la casa. Entonces, es súper importante contar con las herramientas adecuadas para usarlas de forma oportuna, para no tener que lamentar situaciones como la que señalaba. Estaba todo obviamente calculado. Es mi jefe. ¿Alguna otra consulta, comentario? ¿Palomino? Ahí está. No, dije que no iba a hablar, pero no puedo. Es que soy muy bueno para hablar. No, yo los quería felicitar con respecto a lo que mostraste de las campañas preventivas. Es increíble el cambio que generan las personas. Yo cuando estaba en la sexta, nos tocó participar en unas campañas preventivas de prevención de incendios. Para el monitoreo tienes que tener un equipo de protección respiratoria, ¿cierto? Es para que una vez que ustedes hayan hecho el monitoreo, ellos mantengan el monitoreo personal para la seguridad del personal que va a trabajar. ¿Esa era mi consulta? Sí, efectivamente está en proceso de compra. No me quiero meter en el tema laboral. ¿Estás ahí por los dos lados? Sí. ¿Estás ahí por el sábado? Sí. El proyecto Hazmat que conversaba Pablo hace un momento, que fue a causa de la pandemia, donde se pudieron adquirir todos estos equipamientos nuevos, que si bien no tenían mucha relación con lo que se estaba viviendo, pero la verdad que se aprovechó la instancia para poder generar lo que se había perdido en el año 2000... ¿Pandemia fue 2019? No, ya, entonces el 2018, nosotros con la mesa Hazmat Regional, que creo más de alguno participó, ¿no es cierto?, en esta mesa, habíamos generado como equipo de trabajo un proyecto de implementación, pero multi-institucional, y habíamos generado dentro de esta necesidad, aparte de equipar a la compañía Hazmat con el equipamiento necesario, considerar las distintas instituciones que estaban involucradas en algún tipo de incidente. Estaba Calabinero a través del GOPE, estaba el servicio, el SAMU, ¿no es cierto?, a través de justamente lo que tú mencionabas. Eso lo habíamos detectado, y habíamos considerado para los móviles, que en ese tiempo, creo que todavía eran tres los que más o menos atendían este tipo de situaciones, detectores multigases de difusión. No con un afán de que ellos intervengan en una emergencia con monóxido de carbono, como monitoreo, sino con un afán de defender o proteger al operador del SAMU, ¿no es cierto?, porque estamos claros que un equipo de difusión es un equipo de protección personal, no es un equipo de monitoreo. Entonces, el objetivo justamente era que en cada uno de los móviles, ¿no es cierto?, hubiera un equipo de difusión que era justamente se dedicaba hasta el modelo, uno que vende Honeywell, BW, que no necesitaba mayor trabajo que solamente encenderlo y apagarlo. Cosa que sea, como ellos no son los especialistas en el área, tengan la posibilidad de andar trayéndolo. Se había considerado al grupo de operaciones especiales de Calabinero, se había considerado en ese tiempo a lo que hoy día es seguridad ciudadana, porque lo que nosotros detectamos muchas veces, que en la respuesta de este tipo de incidentes con monóxido de carbono, la respuesta de repente del SAMU era prioritaria a la de bomberos. Entonces, el SAMU llegaba y aprendimos a través de muchas capacitaciones, o ellos aprendieron que no era llegar y entrar, que significaba una revisión de escena y generar una zona de seguridad. Pero ese tiempo de respuesta entre las instituciones, ¿no es cierto?, porque de repente llegaba SAMU, llamaba a bomberos, bomberos salían, bomberos llegaban, era tiempo vital para la persona que estaba adentro. Entonces, en ese nivel de producción, en algún momento se hizo. Ese proyecto se cayó, como tú bien sabes, porque llegó la pandemia, y los recursos fiscales fueron netamente destinados al combate de la pandemia. Pero justamente en la mesa de trabajo que se generó con don Juan Carlos Andrade, que es el director regional, se tomó ese punto y la idea justamente que habíamos logrado era que los protocolos de acción frente a la emergencia que nosotros más atendemos hoy día, que son el monóxido de carbono, ¿no es cierto?, sean unificados. Que realmente seamos un ABC de la emergencia y que entre todos nos coloreamos. Ojalá, ¿no es cierto?, hoy día tenemos otra realidad todos, después de la pandemia económicamente, no es ya llegar y golpear la puerta del gobierno regional para pedir recursos, se puede retomar. Ya el objetivo, como yo palanté el día uno de este seminario, es justamente esto, colocar el tema en la mesa, poder debatirlo, y todo lo que está acá presente, poder entregar su herida de arena para que esto avance. Pero sin duda, tu apreciación en algún momento ya la habíamos recogido como mesa, creo que tú gustabas conmigo en la mesa en ese tiempo trabajando, y es necesario. Porque nosotros solos no podemos. Ahí hay una consulta. Hola, hola. Más que una consulta, director, capitán, quiero felicitarlo igual, porque siento desde Santiago, ¿no?, que ustedes tienen un protagonismo en la región con respecto al JASMA, que lo están liderando de buena manera. Eso es bueno en relación a todas las compañías JASMA a nivel nacional, que deberíamos seguir el ejemplo que tienen ustedes. Y además, destacar el material menor, que tuve la oportunidad de verlo igual, su cuartel, que tienen. Yo creo que están en un buen pie para poder iniciar su proceso de acreditación JASMA. Y quiero seguir instándolos a que sigamos trabajando, a que la IC7 está disponible para lo que ustedes estimen conveniente, que seamos unos aliados estratégicos con el único fin de poder servir mejor a la comunidad, y seguir con la especialidad JASMA, que hubo un tiempo que estuvo media dormida, y queremos retomar el protagonismo como especialidad a nivel nacional. Así que los felicito, y también felicitarlos por el seminario. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Muchas gracias, teniente. Gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer este pequeño break. Ya está todo dispuesto en el hall de ingreso de este salón. Veinte minutos, y regresamos a la última exposición. Vamos a hacer este seminario. Este seminario de emergencias con materiales peligrosos en la región de Magallanes, está siendo transmitido también por streaming, a través del Facebook Live de la séptima compañía. Esta segunda exposición y final de este seminario estará a cargo del especialista en gestión de riesgos de desastres y gestión de emergencias, don Carlos Vega Estuardo. Señor Vega es además miembro activo del equipo UNDAC, instructor del sistema de comando de incidentes a nivel avanzado, integrante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso de la décima compañía y líder del grupo USAR del mismo cuerpo. La exposición que desarrollará será abordar la temática del sistema de comandos de incidentes. Invito al señor Vega a iniciar su exposición. Hola, buenos días. La idea de esta presentación principalmente es abordar algunos temas que han salido en la jornada el día de ayer. De hecho, a raíz de preguntas, de cómo se abordaron, fui haciendo algunas modificaciones. Esto no es un curso. No pretendan que aquí van a salir con toda la información de un curso básico de 20 horas, sino que simplemente es para ir también derribando algunos mitos que tenemos los respondedores, principalmente los bomberos, respecto al tema del sistema de comando de incidentes, como es el título, y le puse que es una herramienta de gestión para fortalecer las capacidades de respuestas que tenemos. O sea, esto vamos a ir viendo que es mucho más que quizás algunos conceptos que tenemos en la cabeza. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué se entiende o qué entendemos por sistema de comando de incidentes? Y aquí yo entiendo que hay transmisión, pero más allá de estar repartiendo un micrófono, me gustaría que un par de personas dijeran qué entienden por sistema de comando de incidentes. Es como una manera escandalizada donde se intenta abordar todas las áreas que tiene en este caso una emergencia o un incidente para poder darle una respuesta en el menor tiempo y de la forma más eficiente posible. Vale. ¿Quién más tiene en su cabeza lo que es sistema de comando de incidentes? Es un sistema de gerenciamiento. Un sistema de gerenciamiento, perfecto. ¿Por qué lo hago? Porque es una palabra muy usada en el mundo de los respondedores que a veces no la entendemos completamente. Y después empezamos, ¿dónde aplicamos sistema de comando de incidentes? Y a veces hemos encontrado distintos cursos o formaciones donde les vamos poniendo títulos. Sistema de comando de incidentes de incendios de alturas. Sistema de comando de incidentes de emergencias con materiales peligrosos. Sistema de comando de incidentes de. ¿Verdad? Y empezamos a ver que asociamos el sistema de comando de incidentes a la respuesta de emergencia. ¿Verdad? Pero, ¿cómo manejamos una emergencia? Porque estos temas hoy día que están muy de boga, cuando uno los conversa, no sé, con mi papá. Mi papá, ex bombero, 50 años de servicio. A veces le cuesta y me dice, oye, hace 40 años atrás, con menos curso apagábamos los incendios igual. Y más grande, ¿verdad? Eso es muy normal en los bomberos. Pero, ¿cómo manejamos la emergencia? ¿Cómo la enfrentamos? Respondiendo, administrándola, gerenciándola, con muchos recursos, con pocos recursos. Va a depender de la realidad que tenemos. La misma emergencia, no es lo mismo una emergencia, no sé, una colisión de un bus escolar con un taxi colectivo en el centro de la ciudad de Santiago, que esa misma colisión en... No, ñoño, porque acá estaba para el tema de recursos. En Diego Almagro. En Diego Almagro. Es la misma emergencia. Pero se va a manejar de manera distinta. No por capacidad ni competencia, sino por la cantidad de recursos disponibles. Y eso nos va a permitir siempre entender que una emergencia la podemos manejar de diferentes formas dependiendo a los recursos. No solo materiales, sino que también técnicos o de conocimiento. Entonces, es importante entender y comenzar a comprender que el sistema de comando incidente nos va a permitir, ¿qué cosa? Tomar decisiones bajo presión. ¿Verdad? Nos permite implementar los cursos de acción a los problemas que tengo. ¿Para qué? Para poder resolverlo. ¿Con qué? Con los recursos que yo tengo. No sirve de nada tratar de implementar una solución que yo traigo de otro lado si no tengo la misma cantidad de recursos. Y ese es generalmente uno de los grandes problemas. Queremos enfrentar la emergencia como la manejan otros. Porque la hemos visto que lo hacen de buena manera. Pero no tenemos los mismos recursos. Entonces, tenemos que manejar la emergencia en base a los recursos que tenemos, pero sobre todo, permitiéndonos tomar decisiones bajo presión. Y para eso, vamos a ver un poquito más adelante, no se improvisa. Se planifica, o como hoy día se habla en la gestión de emergencia, se preplanifica, ¿verdad? Entonces, el tiempo que se tarda en resolver una situación de crisis es directamente proporcional al aumento de los efectos negativos. O como también se dice, como yo aborde los primeros 10 a 15 minutos de una emergencia, va a significar cómo se va a comportar esa hora. Y como yo administre esa hora de emergencia, va a depender o va a resolver cómo van a ser los impactos que va a tener ese evento. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos acostumbrados a implementar esto en grandes soluciones, en grandes emergencias. Siendo que debiéramos comenzar desde la base. Porque si yo no logro ordenar lo más pequeño, difícilmente voy a poder ordenar algo más complejo. ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos para responder la emergencia? Y aquí voy a listar una serie de problemas. que tenemos un lenguaje no común. Ya, no sé, interactuamos con otras instituciones y hablamos y queremos hablar con nuestras propias claves. Hablemos internamente con claves. Cuando hablo con otro, no puedo pretender que el otro me entienda. Tenemos estructuras de manejo de emergencias muy rígidas. Esta es mi estructura, yo soy el capitán de la compañía, tengo tenientes y eso no lo voy a modificar. Es decir, para trabajar con otro tiene que adaptarse a mi estructura. Tenemos estructuras muy rígidas porque somos instituciones jerarquizadas. Participamos con instituciones que desconocen los procesos de administración. Estructuras de manejo de emergencias... Ya, eso se me ha repitido. Perdón. Problemas de comunicaciones. Ya sea porque no tengo interacción con otras, porque tengo mala señal, porque dependo de comunicaciones frágiles. Fallamos en los procesos de planificación. Ausencia de instalaciones predefinidas y conocidas. No se considera un sistema de articulación entre las distintas instituciones que responden. ¿Les parecen conocidas? Si ustedes hacen un análisis de emergencias que han tenido, emergencias complejas, lo más probable que aparezcan todas estas. En Valparaíso, posterior al incendio del 2014, se hizo un análisis interno, muy descarnado, de lo que nos había pasado. Y gran parte de estas problemáticas nos aparecieron. Después, si uno lee documentos más... Yo soy muy gringo lovers. Si uno lee documentos, por ejemplo, del FDNI, el Cuerpo Homero de Nueva York, posterior a las Torres Gemelas, dentro de su análisis, muchas de estas problemáticas aparecen. O sea, son problemáticas comunes. Pero, ¿cuál es lo gracioso? Que estas son las problemáticas que se detectaron en el año 70 en el sur de California a raíz de incendios forestales, donde nace esto que se llama, denomina sistema de comando de incidentes. O sea, han pasado muchos años y seguimos teniendo los mismos problemas. Y no es porque no queríamos darle solución. Es porque las emergencias así nos proporcionan eso. Porque las instituciones estamos recién adaptándonos a los distintos cambios. Entonces, ¿cómo las vamos a solucionar? ¿Cómo podemos darle o intentar solucionar estas problemáticas? Con una serie de herramientas. Empezar a dejar la respuesta como elemento único y empezar a administrar las emergencias. Si bien es cierto, no vamos a apagar los incendios o no vamos a resolver un incidente con Madrid del peligroso con procedimientos. Si solo respondemos, lo vamos a hacer bien. Somos, el general chileno es muy buen respondedor. Ocurre un desastre y la comunidad se organiza, va en ayuda, hacemos campaña. Somos buenos reactivos. Pero cuando tenemos que empezar a planificar o administrar, lo hemos visto en este seminario, ahí nos cuesta un poquito. Empezamos a optimizar los recursos y que nos va a permitir algo que es fundamental. Reducir el costo de la operación porque los costos no son infinitos. Es donde más nos duele, en el bolsillo. Lo vimos en la presentación del Sistema Nacional de Operaciones. Hoy día, en bomberos, a nivel bomberil, estamos optimizando los recursos. Se está moviendo lo que debe moverse en base a capacidades, a competencias, a planificaciones, a estandarizaciones, lo que nos va a permitir reducir los costos. Yo les contaba, o ahí metí la cuchara cuando le hablaba a Diego, para el incendio del 2014 en Valparaíso, llegaron 252 carros de bomberos. Cuando hicimos el análisis y estábamos levantando todo el informe, nos demoró 15 días poder levantar ese número. Empezando a llamar central por central. Oiga, consulta. ¿Ustedes, Pacho, algún carro de Valparaíso? Sí. Nos puede decir qué tipo de carro, qué carro, cuánta gente. Porque efectivamente no hubo un manejo de recursos desde la estructura bomberil. Logrando que diferentes actores respondan a emergencias, pero bajo el mismo marco de trabajo. Hoy día, el tema del sistema de comando incidente ya es un lenguaje común a nivel país. ¿Lo ha tomado bombero? ¿Lo está implementando? Sí. ¿Lo están tomando otros organismos de respuesta? Sí. Con AF. Hoy día, por ejemplo, la próxima semana en la ciudad de Valdivia, la Senapred de los Ríos tiene un proceso de implementación del sistema de comando incidente a nivel de sistema. para que todos los organismos estén hablando y estructurándose bajo la misma metodología. Y lo que nos cuesta, y así lo dijo muy bien Gabriel y Diego, somos muy malos para manejar la información, para llevar registro. Sin registro no tenemos estadística. Recién vimos la presentación de la compañía, la estadística. ¿La estadística para qué nos sirve? Para sustentar proyectos, para justificar gastos, para saber cuál va a ser nuestra hoja de ruta, nuestra línea base. Todo esto, no lo inventamos los bomberos en Chile, no lo inventé yo, nace a raíz de los incendios del sur de California, donde un organismo de manejo de incendio y de análisis que se llama la FireScope se juntó a determinar qué había pasado teniendo una cantidad de recursos, estamos hablando de Estados Unidos, y no lograron manejar de buena forma esos incendios. Y a raíz de todas esas mejoras es lo que nace, ¿por qué? Porque nosotros tenemos chalecos. En mi carro hay unos chalecos que dicen oficial de seguridad, comandante de incidentes, jefe de operación, entonces yo me lo pongo y estoy haciendo el sistema de comando de incidentes. Otros dicen no, mira, nosotros tenemos una maleta que llegamos, la abrimos y la empezamos a rayar. Y eso, y si no está en la maleta no hay sistema de comando de incidentes, entonces estoy haciendo el sistema de comando de incidentes. Otros dicen no, mira, yo tengo un vehículo, de hecho le llaman puesto de comando, para establecer y si no llega el vehículo, no, no puedo establecer el puesto de comando. Otros, no, mira, yo hago organigrama, cuando no tenemos una emergencia y yo empiezo con la pizarra, el plumón, a rayar cuadritos y hago toda mi estructura organizacional, entonces estoy haciendo el comando de incidentes porque eso lo viene en un curso. Otro, no, mira, yo me leí una norma, una norma, la NFPA, la 1561, que es de sistema de comando de incidentes y la estoy copiando. Ninguna de estas cosas por sí solo es el sistema de comando de incidentes, que por definición va a ser la combinación de qué, de instalaciones y equipamientos personal capacitado, entrenado, y aquí es donde viene lo que nos cuesta a los bomberos, con protocolos, es decir, con documentos establecidos con otras instituciones, con procedimientos, es decir, documentos escritos internos de cómo voy a operar y comunicaciones para qué, para trabajar bajo una estructura organizacional común y facilitar la administración de los recursos asignados. No puede ser que yo llegue a una emergencia y cada una de las instituciones tenga su propia estructura, que se ponga en chaleco y tenga cuatro comandantes de incidentes. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones tiene un chaleco. Eso no es implementar un sistema como un incidente. ¿Qué es el SSI? Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es la punta del iceberg. Es la primera respuesta. Pero el sistema de acobando inciente tiene todo un macizo bajo el agua que es lo que hoy día se denomina la gestión de emergencia. Procedimientos, protocolos, estandarización. ¿Por qué el Sistema Nacional de Operaciones se crea a raíz de un punto de inflexión en el terremoto del 2010 para la respuesta en búsqueda de rescate urbano? Después, en el resto de las especialidades, porque empezaron, dejaron de lado o no más que dejar de lado, entendieron que no solo damos una respuesta sino que tenemos que gestionar las emergencias a través de herramientas, a través de capacitación, a través de protocolos, procedimientos que tenemos que estandarizar, tenemos que definir algunas cosas. Y para eso tenemos que saber dónde aplicamos el sistema de comando inciente. ¿Dónde creen ustedes que tenemos que aplicar un sistema de comando inciente? De hecho, ayer me hicieron un spoiler de esto. En una emergencia, ¿verdad? En un incendio alguien va a decir, sí, en un incendio, en una emergencia con materiales peligrosos, sí, en un terremoto, sin duda. ¿Por qué no podemos aplicar el sistema de comando inciente en un asado? se lo llevo. Piensen cuando les ha tocado organizar un asado. Si yo voy a organizar un asado para mi grupo de amigos, que son cinco personas, yo solo hago todo. Yo voy a comprar, prendo la parrilla, le cobro la cota al señor Huerta, ¿verdad? Pongo los vasos. Yo puedo manejar porque son cinco. Pero si les digo a todos ustedes, cabros, los voy a invitar a un asado, la verdad que se me va a escapar un poquito el control porque es mucha gente, son muchas cosas y tengo que empezar a delegar algunas funciones. O sea, puedo implementar un sistema como un incidente en un asado, en una fiesta, sin duda en un accidente vehicular, en eventos hidrometeorológicos, en terremotos, emergencias con materiales peligrosos, que es lo que no convoca este seminario, incendios estructurales, incendios de interfaz, incendios forestales, emergencias o rescates técnicos con cuerda, rescate agreste, en la administración de un albergue, en un evento deportivo, en un evento religioso. No tiene nada que ver con la emergencia, pero lo puedo administrar bajo esta estructura, en un operativo policial. en este tipo de eventos exponenciales. Generalmente requiere la participación de varias instituciones, este seminario. Incidente, para lo que estamos acostumbrados, a la respuesta a emergencia, suceso de origen natural o antrópico y que requiere la reacción de los organismos de respuesta. ¿Para qué? Proteger la vida, los bienes y el medioambiente. Pero también para ser operativos. Es decir, cuando tenemos una actividad organizada por una institución para desarrollar alguna acción que está previamente planificada y que puede involucrar una o más instituciones. Un operativo de traslado de órganos, retiro de dinero, un operativo de salud, un operativo dental, un operativo veterinario. Y estamos acostumbrados a solo pensar en esto. Porque lo asociamos, de hecho, el nombre de la palabra tiene, sistema de comando de incidentes. Pero puede ser aplicable a cualquiera de estas instancias. Pero para poder implementarlo, yo tengo que tener una razón de ser y por eso hago este arbolito. Que este arbolito no pudiera florecer si no tuviera sus ramas y sus ramas no existirían si no tuviera su tronco. El tronco en el sistema de comando de incidentes se denomina características, que son seis, y sus ramas se denominan principios, que son catorce. Yo puedo ponerle el nombre que quiera. Gestión de emergencia, manejo de emergencia, pero si estoy cumpliendo estas características y estos principios, estoy desarrollando un sistema de comando de incidentes. Es más, esto es parte como de la figura que viene de Estados Unidos. Si ustedes buscan este mismo sistema, hacia Europa, China, todos tienen propios sistemas de administración que se sustentan en estas mismas características y en estos mismos principios. ¿Y cuáles son? La estandarización que empecemos a hablar de la misma forma. ¿Qué es lo que, por ejemplo, logró hacer el SNO a través de los GTO? Que las distintas especialidades de los bomberos en Chile hablemos de la misma forma y no significa hablar con las mismas claves, sino que denominamos las mismas condiciones. Hablamos que todos vamos a tener los mismos niveles. la característica del mando. Oye, pero obvio, si el comandante es comandante, el capitán es capitán, perfecto, pero vamos a establecer y ordenar. Lo más probable que en la institución de respuesta todo esto lo hagan, pero lo hacen de manera más desordenada. Lo que buscan aquí y lo que se propone es un ordenamiento a los procesos. Asumir el mando, perfecto, hacerme cargo de la emergencia, pero cuando la tengo que entregar no la entrego por osmosis. Y qué es lo que más ha costado los bomberos principalmente es que cuando llega alguien de un rango superior se entienda que no por osmosis, por el color de ese casco, esa persona absorbe toda la información. Yo tengo por muy superior que sea acercarme a quien está a cargo y él me va a traspasar todo lo que está haciendo y luego de que yo esté claro asumo el mando de la emergencia. Y eso ha ido cambiando con el tiempo y hoy día efectivamente los bomberos que están implementando estos procesos se entiende que el comandante de la institución siempre va a ser el jefe máximo o la autoridad máxima del servicio activo pero él no va a asumir la emergencia hasta que no se la entreguen y se la transfieran como corresponde. Entender y esto nos cuesta mucho en los bomberos que tenemos una cadena de mando es decir tenemos una línea de mando y una unidad de mando le respondo a una persona no puedo estar entregando la misma información a cinco o seis personas o cinco o seis personas me están preguntando a mí del estado de avance yo tengo que hablar con una persona y el comando unificado que es cuando tenemos más de una institución con competencia legal técnica jurisdiccional y en conjunto administramos la emergencia no es que él tiene su comandante incidente yo tengo yo y para la foto salimos juntos no nos juntamos los recursos son comunitarios y manejamos y así cada una de las instancias planificación y estructura organizacional empezamos a dejar de responder y empezamos a planificar la respuesta ¿qué es lo que queremos hacer? ¿tengo los recursos suficientes? y aquí obviamente más adelante vamos a ver que tenemos algunas líneas de tiempo en algún minuto tengo que planificar con lo que tengo y en otros momentos puedo planificar con lo que puede venir pero no puedo querer hacer algo o sea no puedo llegar en un incendio estructural con un carro con dos personas y querer hacer con ese carro esas dos personas un ataque ofensivo una ventilación una bus que rescate porque no me va a dar no me da no me da la capacidad entonces yo tengo que decir perfecto ¿qué es lo que voy a hacer con esto? tal objetivo y esos objetivos después se plaman en un documento que se denomina plan de acción del incidente que tenemos que tener la capacidad de organizarnos de manera modular es decir dependiendo de la emergencia vamos creciendo de abajo hacia arriba y nos vamos organizando de arriba hacia abajo alcance control ¿cuánta es la capacidad que yo tengo de gestionar y administrar personas recursos e instituciones? yo no soy un superior yo no puedo decir yo voy a manejarlos a todos ustedes y todos ustedes me van a reportar porque en algún minuto me voy a confundir definir instalaciones y recursos es decir que todos hablemos el mismo idioma que a la instalación donde se ejerce el mando se llama puesto de comando no puesto de mando no centro de operación puesto de comando cosa que todos sepamos que ahí está el comandante inciente manejamos los recursos optimizamos el manejo de la información ¿qué es lo que entrego? ¿cómo obtengo la información? ¿cómo voy a entregar a la ciudadanía un informativo? ¿qué debo decir? ¿qué no debo decir? ¿cuál es la información sensible que es para el trabajo interno? ¿cuál es la información necesaria que debo entregar a la comunidad? recordemos que siempre que tengamos una crisis una gestión o una emergencia debo hacer comunicaciones si no hay comunicaciones hay desinformación y si hay desinformación se nos puede generar una crisis y también al comandante el incidente eso le puede afectar netamente en las operaciones y por último el profesionalismo yo creo que todos creemos o todos sentimos que somos profesionales yo concuerdo plenamente con Diego lo dijo que al fin y al cabo bomberos en Chile son bomberos profesionales no somos remunerados pero somos profesionales pero también tenemos que tener nuestra responsabilidad de prepararnos de cumplir las capacitaciones de cumplir los procedimientos de ir cuando nos invitan y retirarnos cuando nos digan que nos retiren porque si ya está fome ya vamos a otra parte que ya está más entretenido y perdemos el control eso es parte del profesionalismo las emergencias tienen una línea de tiempo el 90% de la respuesta de emergencia se desarrolla en el periodo inicial que es un periodo que va a eso de más menos cuatro horas desde que ocurrió el evento el 90% entonces se justifica que solo implementemos en grande emergencia en ese 10% la estructura de comando inciente no tenemos que aplicarla aquí al periodo inicial para que cuando vayamos creciendo podamos ir complementando ya una estructura inicial si al fin y al cabo acá está el 90% de nuestra respuesta en los periodos iniciales empiezo a planificar por adelantado en el periodo inicial tengo un pre planeamiento a través de mi procedimiento de operativo de estándar para eso clientes con productos químicos con liberación etcétera me va a permitir ¿y por qué? porque voy a poder articular los recursos presentes porque voy a poder desarrollar de manera conjunta y sistemática las operaciones porque voy a poder ir cumpliendo mis objetivos que me plantee porque voy a consolidar el análisis y el proceso de la gestión de la información esta P de la planificación me va a ir abriendo pasos aquí yo tengo el periodo inicial y aquí los periodos operacionales donde tengo distintas actividades que me va a permitir de alguna manera generar una buena planificación para la resolución del incidente y si yo planifico y hago una planificación operativa ¿qué voy a lograr? que la información constante esté siempre actualizada y que de alguna manera se describa con exactitud lo que está ocurriendo es decir yo tengo el estado del arte al día yo tengo súper claro lo que está ocurriendo no voy con un desfase puedo tener claridad absoluta de dónde están los recursos cuáles recursos tengo en el lugar cómo los tengo distribuidos cuántos tengo en espera cuántos tengo para recambio cómo está la gente trabajando etc puedo ir prediciendo la evolución del incidente y hay distintas metodologías para distintos tipos de emergencias en incendios forestales tenemos la prognosis en materiales peligrosos hay distintos modelos que nos puedan permitiendo una planificación o un diseño de evolución del incidente etc voy a poder ir estableciendo las estrategias con el fin de ir cumpliendo los objetivos que me planteé voy a ir evaluando diciendo oye estoy cumpliendo lo que me planifique lo que quise que quería hacer lo estoy desarrollando y por último el plan de acción del incidente que este documento se denomina PAE es real y actualizado para cada periodo operacional no podemos tener ese documento eterno porque las emergencias son dinámicas son evolutivas los recursos van cambiando van aumentando o pueden ir disminuyendo las condiciones no es lo mismo atender una emergencia a las 12 del día que a las 6 de la tarde o a las 3 de la mañana y la emergencia no para porque llegó la noche si nosotros nos vamos nosotros mantenemos hasta el control final de la situación entonces esto tiene que ir en constante evolución de y el estado real de lo que está ocurriendo entonces ¿qué es lo primero que yo debiera hacer cuando respondo a un incidente cuando llego ¿qué es lo primero que debiera hacer? y es lo que hacemos rutinariamente ¿verdad? alguien empieza no avisar que llegué perfecto ¿pero qué más? asumir el mando oye pero es obvio si yo voy a cargo yo voy adelante yo soy el que venía tocando la sirena y hablando por radio sí pero eso lo sabes tú lo sabes los que van ¿lo sabe el resto de las instituciones? ¿lo sabe el resto de las compañías? quizás no venían escuchando entonces lo primero que hacemos es asumir las funciones y tenemos que comprender que son ocho funciones que establece el sistema de comando incidente mando operaciones planificación logística administración y finanzas seguridad información pública y enlace son funciones es decir la persona que viene a cargo el comandante incidente tiene una mochila con ocho ladrillos va a depender de la magnitud de la emergencia el tamaño de los ladrillos hay emergencias donde yo puedo estar solito y es la 90% rutinario yo salgo a una fuga de gas a una emanación de monóxido a un incendio estructural pequeño yo no necesito delegar porque empiezo a administrar yo hago yo estoy a cargo yo planifico oye entra el pitón por acá ventila por allá estoy desarrollando las operaciones oye el segundo carro hace esto el tercer carro hace esto otro estoy planificando oye establezcamos un puesto de aire oye establezcamos una zona de recondicionamiento estoy viendo aspectos logísticos el abastecimiento oye el aseguramiento del abastecimiento el carro al grifo etcétera administración y finanzas que generalmente esto siempre se mira al lado pero no sé oye salimos a las 7.55 y a las 8 el cuartelero sale libre tengo y estoy a cargo de pensar cómo lo voy a hacer oye te voy a tirar un poco tengo que generar un recambio voy a estar velando por la seguridad del incidente de mis respondedores y voy a coordinar también la seguridad desde el punto de vista del security voy a manejar la información pública dependiendo de los procedimientos puedo hablar directamente con la prensa o no puedo hablar va a depender de cómo está establecido en cada institución pero soy yo la persona que va a llegar cuando llegue la otra institución oye quién está a cargo cuando llegue el carabinero oye usted está a cargo sí que necesita oye mira podemos coordinar para el corte de la calle entonces al fin y al cabo cuando yo estoy a cargo y soy el comandante incidente estoy cumpliendo las 8 funciones ¿qué es el error más grande? que caigamos en el error de Paco como implementamos chaleco porque tenemos comandante incidente porque tenemos estamos haciendo entonces nos llenamos de chaleco y salimos todos juntos a responder en la emergencia y me llené de caciques y Paco va a hacer la pega si no es necesario no es necesario en esta intervención que tenga tanta jefatura aquí requiero una persona que esté a cargo y que no delegue las funciones eso es parte de quizás el error que tenemos cuando tratamos de organizarnos nos llenamos de jefes y solo Paco trabaja podemos tener esto la típica estructura organizacional del sistema de comando incidente donde se abren cada una de las ocho funciones podría tener solamente el comandante incidente y el recurso trabajando porque no necesito delegar esta es la estructura cuando delego las siete funciones porque hay una que nunca delego que es el mando pero esto también es una estructura de comando incidente cuando ya la emergencia ha crecido en extensión en severidad por su naturaleza han llegado una cantidad de recursos y empiezo a crecer de abajo hacia arriba y me empiezo a organizar de arriba hacia abajo acá está abierto este es el doble clic aquí yo le hago doble clic y me aparece este organigrama o esta estructura funcional con cada una de las acciones pero también como esto es flexible y es modular también tengo estructuras que van más arriba que esta es la estructura del comando de área es cuando tengo multiplicidad de incidentes en un mismo territorio y esta es por ejemplo la estructura organizacional para responder multiplicidad de incidentes del cuerpo en veo del paraíso yo ayer lo comentaba en una cena se definió que nuestra capacidad máxima es podemos responder a cuatro incidentes de manera simultánea y esto es lo que se puso a prueba para el año 2019 para la estallida social en la ciudad del paraíso y definimos esta estructura donde el comandante ya no está cada una emergencia va a tener su comandante inciente pero va a haber alguien en una entanza superior que se denomina comandante de área que va a estar gestionando los recursos y lo que nos cuesta mucho al menos los bomberos es salir de la operación y no a la gestión ahora ¿cómo lo logramos? ni con esta charla ni haciendo solo el curso ni comprando chalecos ni comprando maletas ni comprando pizarras para poder hacer organigrama sino que ¿cómo lo vamos a lograr? implementando implementando el proceso del sistema de comando inciente basado siempre en un modelo en los principios de administración que están comprobados ¿verdad? donde el sistema de comando inciente va a incentivar a las instituciones o organizaciones a que asuman la responsabilidad ¿de qué? de administrar los recursos con lo que cuentan y lograr de manera efectiva los objetivos entendiendo que esto no es rígido oye es que yo no quiero que los bomberos me manden no es que yo no quiero que los de carabineros se vengan a decirme cómo hago las cosas esto es flexible y funcional aquí no es justo ¿verdad? y obviamente el sistema de comando inciente se va a constituir en una herramienta de manejo estandarizada es decir todos vamos a hablar de la misma forma ¿para qué? para lograr cumplir esas demandas que nos genera la emergencia saber que las mejores prácticas o escrito por personas y la tasa de error del ser humano es muy alta entonces en algo nos equivocamos proceso de mejoramiento continuo ¿y para qué? por ejemplo hoy día la norma ISO 21.320 que es la norma de gestión de emergencia habla del sistema comando inciente habla de una estructura de mando y control o sea yo puedo buscar y no voy a encontrar nunca la palabra sistema comando inciente aparece la palabra de estructura de mando y control pero asociado a las características y principios del sistema comando inciente eso es parte de la flexibilidad y puede ser utilizado obviamente para eventos planeados y todo lo que vimos pero también como los bomberos somos muy gringos para nuestras cosas también existen normas de Estados Unidos que es la norma de 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 la norma que es la norma que establece el sistema de administración de incidentes para servicios de emergencia y se sustenta en los principios y características es muy parecido es muy igual cambia un par de nombres de posiciones pero se sustenta en exactamente lo mismo y para eso la oficina o sea hoy día USAID VHA que es la oficina el buro de asistencia humanitaria de Estados Unidos para el apoyo a emergencia de desastres desde el año 2003 que viene propulsando la guía de implementación del sistema de comando de incidentes para Latinoamérica y el Caribe que es exactamente lo mismo que tienen internamente que manejan FEMA este es para el exterior es decir señores las mejores prácticas las compartimos con el resto y que hizo bombero para que vamos a inventar la pólvora tomó esa guía creó un comité analizamos y dijimos cómo podemos implementar estos bomberos de Chile y así fue como el 11 de noviembre del 2020 se estableció nuestro propio proceso de sistema de comando inciente y que no es un copy page pero es tomar la recomendación internacional e implementarla en base a nuestras propias realidades de cada uno de los cuerpos de bomberos donde tenemos dividido el proceso en seis etapas una etapa de aproximación una etapa de línea base una etapa de auditoría documental una etapa de implementación de acreditación y de consolidación terminología súper común a la presentación del sistema nacional de operaciones porque al fin y al cabo todos los procesos de implementación que se están adoptando están tomando esto que son las distintas etapas ¿para qué? para facilitarnos el trabajo ¿cómo voy a lograr un proceso siguiendo estos pasos a paso? oye ¿podría implementar estas etapas en la implementación del equipo HASSMAT de Punta Arenas para lograr una acreditación? sí oye ¿pero lo puedo hacer para implementar un grupo agreste? sí ¿lo puedo hacer para desarrollar una planificación en mi casa? sí porque cada una de estas cosas se me va a ir abriendo en base a la información que requiere la aproximación ¿tengo interés de la gente? ¿los mandos están convencidos que podemos hacer esto? está la voluntad de poder trabajar con la institución de al lado en común y no bajo mi estructura la línea base vimos hace poco una línea base que presentó la compañía ¿qué es las emergencias que nos estamos ocurriendo? ¿qué es lo que más salimos? ¿hacia dónde tenemos que trabajar? ¿dónde nos vemos en cinco años más? ¿esto es sustentable en el tiempo? la capacitación en el tema del sistema de comando incidente existen tres niveles más un nivel introductorio ya el nivel introductorio en línea después tenemos el básico intermedio avanzado los distintos niveles de instructores hay niveles para tomadores de decisión que es como para convencer a aquella autoridad que no va a ir a la primera línea pero yo necesito que entienda cuando venga y le diga sabe que subintendente necesito recursos para tal cosa y empiezo a escribir y a documentar todo para luego implementarlo para luego practicarlo y como dijo Diego ayer para después evaluarlo y auditarlo para todos aquellos que trabajen con sistemas de gestión hizo 9000 en sus trabajos esto es exactamente lo mismo yo documento lo que hago y me evalúan lo que documento o me revisan lo que yo documento para qué voy a escribir más de la cuenta y eso es parte del proceso de implementación que tiene hoy día bomberos de Chile y que es no es un GTO y por eso no es un GTO y es un recurso porque este comité técnico lo que busca es generar un asesoramiento de los distintos cuerpos de bomberos que requieran poder aportar en emergencias por ahí vienen esas preguntas en ayudar a aquellos cuerpos de bomberos que quizás están partiendo o que no se manejan y se ven de la noche a la mañana enfrentados a una realidad completamente distinta a un evento incidente operativo con una cantidad de recursos que no están habituados a manejar se pone a disposición de especialistas por eso es parte del proceso al fin y al cabo y esto lo pueden ver en la página de bomberos de Chile ustedes se meten a bomberos de Chile Sistema Nacional de Operaciones Comité Técnico CCI sale la guía de implementación el paso a paso el camino de cómo llegar a poder hacer este proceso ¿para qué? para nunca olvidarnos que es una herramienta gestión que ojalá apartamos aquí con la planificación luego de que planifiquemos nos podamos organizar luego que nos organicemos nos capacitemos y entrenemos no sacamos nada con capacitarnos si no tenemos equipamiento yo siempre uso el ejemplo que se lo robé un día un instructor yo cuando voy a un restaurante a mí no se me quita alambre solo leyendo el menú sino comiendo tampoco puedo llegar y pedir algo porque tengo que ver qué es lo que hay disponible este es van de la mano la capacitación con el equipamiento y el entrenamiento no saco nada con tener un millón de equipos si no los sé usar si no los practico no saco nada con tener estructuras de gestión de coordinación no yo en el papel soluciono cualquier problema y cuando lo ponga a prueba no fallamos practiquemos practiquemos los planes practiquemos los procedimientos practiquemos los protocolos con las otras instituciones cómo interactuamos y a raíz de esto de esta ejercitación buscamos las acciones correctivas hacemos un análisis en qué fallamos qué nos faltó mira la persona que tenía que activar estaba con licencia y el 2 estaba en el baño y el 3 justo no sé estaba en una reunión oye esto no puede pasar en las personas tiene que pasar en base a las funciones y luego de estas acciones correctivas verificamos que la planificación evite estas oportunidades de mejora que o adquiere estas oportunidades de mejora que determinamos para qué para entender que el sistema de comando incidente promueve una preparación constante permanente ahora y para ir cerrando cuando tuvimos la reunión cuando nos invitaron a este a este seminario una de las desafíos era cómo la la los magallánicos podían enfrentar una emergencia hemos hablado desde ayer y en todas las preguntas que la ayuda la distancia que oye perfecto es una zona austral pero yo lo dije al principio las emergencias y de hecho el título de esta presentación son en base al fortalecimiento de las capacidades que tengo tenemos un incidente hazmat aquí en la región de magallanes ¿verdad? van a salir inmediatamente a responder los organismos de primera respuesta los bomberos sam carabinero ¿verdad? pero también se van quizás a ser presentes los servicios públicos cenapred algún organismo medio ambiente ¿verdad? alguna seremia que tenga relación con la situación la seremia de salud la autoridad sanitaria si el incidente es al interior de la industria la empresa privada o ¿cómo colabora la empresa privada con la resolución porque es parte de los recursos que tiene la región entonces ¿cómo yo voy a resolver este incidente? con un gran círculo que se denomina capacidad de respuesta del sistema nacional de prevención y respuesta a emergencia y desastre esto no es de los bomberos esto no es de la empresa x esto es del sistema lo que le lo que pase dentro de la empresa a le va a impactar a la empresa b que está al lado lo que pase en la calle va a impactar a la comunidad entonces debemos abordar esto de manera sistemática y no por parcelas porque esto la pegas de todos nosotros desde el punto de vista de convenio organizaciones públicos privadas puedo hacer procedimientos protocolos como la empresa se pone a través de unos conceptos que tiene el sistema que es la ayuda mutua como yo pongo disposición y como empresa también que puedo aportar al sistema como distinto organismo como los 6 cómo puedo aportar al sistema sin dejar de lado mi responsabilidad o sea los 6 por ejemplo voy a tomar como ejemplo pueden querer mucho aportar afuera pero no pueden salir con todo porque tienen una responsabilidad perfecto dentro de eso cuánto aporto al sistema los bomberos no puedo mandar todo al apoyo a otro cuerpo bombero algo se tiene que quedar en mi en mi cuerpo bombero en el tema de las distintas instituciones y así entonces este incidente hazmat no es responsabilidad de los bomberos no es responsabilidad de la empresa privada o exclusivamente la dueña del producto no es parte de los organismos gubernamentales sino que es parte de la capacidad de respuesta que tiene el sistema y por eso la invitación es a eso yo aquí estuve viendo en la página de SINAPRED que la región tiene un plan de emergencia ante variables materiales peligrosos desde el 2019 la última versión hay que actualizarla hay que ver quién más puede aportar porque quizás del 2019 al 23 han llegado más recursos a la región entonces sentarse como lo decía el director de SINAPRED a conversar y si eso no nace desde el organismo de gestión o coordinación los que estamos enfocados en la respuesta también lo promueven populacional podemos invitar a conversar oye ¿cuándo nos sentamos a conversar? cuando algo ocurre algo nos impacta y ahí recién reaccionamos oye invitemos a conversar porque tuvimos una emergencia X y no nos costó coordinarnos adelantémonos porque la respuesta incidente la vamos a hacer todos gracias dudas consultas ¿qué abierta la disponibilidad de hacer consultas preguntas esperar que el monóxido no estemos todos con efectos de alguna duda consulta espero que todos los que dijeron yo lo voy a preguntar mañana la hayan respondido acá en la presentación amigo ¿no quiere preguntar nada? acá hay una consulta Francisco bueno primero agradecerte por la presentación creo creo que en puntarenas por lo menos a nivel bombero estamos muy alejados de implementar un sistema comando incidente tenemos el vehículo tenemos pizarra tenemos maleta pero como bien tú dices creo que esto nos sirve para abrir los ojos y darnos cuenta que pese a que tenemos todos los implementos por separado no va a funcionar nunca si es que no queremos realmente hacerlo entonces en base a eso y en otra arista te quería pedir si podías relatar un poco tu experiencia hoy en día yo valoro mucho lo que hizo Valparaíso en sistema comando incidente debo reconocer que me equivoqué en un comienzo al criticarlo diciendo como yo no necesito un protocolo para pagar un tacho basura un procedimiento para pagar un tacho basura o un auto como que no tenía al principio lo veía de esa forma después lo entendí comprendí la importancia de esto entonces te quería invitar si podías dar una breve reseña de todo el proceso que dio Valparaíso en estandarizar cada emergencia y cómo lo fue llevando a cabo si bueno como todas las cosas nos tuvimos que caer porque esto no parte ahora el cuerpo de Valparaíso tenía procedimientos de sistema de administración de emergencia sistema de comando incidente desde el año 85 de hecho hay un documento que se denomina plan beta en el cuerpo de Valparaíso que se desarrolló en el año 78 para el conflicto Chile-Argentina y que era cómo iba a responder el cuerpo de Valparaíso ante un posible ataque y eso lo modifican en terreno para el terremoto del 85 y de ahí comienza un proceso o sea es algo que viene del 85 y siempre nos caía y a mí teníamos grandes incendios pero el año 2004 el 2014 fue el punto de inflexión del cuerpo en Valparaíso y dijimos no nos puede volver a pasar lo que nos pasó para el que no sabe se quemaron 3000 casas en la unición de Forestal nos vimos sobrepasados por todas las aristas y dijimos esto no puede volver a pasar y cuando se hizo el análisis y se tuvieron reuniones con comandante porque el análisis ni siquiera se generó una comisión entonces se entrevistaron a comandante a capitán a teniente a bomberos de distintas antigüedades para ver efectivamente las opiniones y en la línea común era la gestión de emergencia la administración de recursos las comunicaciones perfecto y ahí empezamos a trabajar en esto es decir no nos puede volver a pasar no puede llegar gente que nos invitemos y no podemos tener el control de la implementación dijimos perfecto empecemos a trabajar empezar a hacer la sensibilización lo que hace Diego por Chile con el tema del sistema nacional de operaciones cómo hacemos cómo convencemos a esos bomberos más antiguos que llevan muchos años más que nosotros apagando incendios respondiendo emergencia que ahora íbamos a hacerlo de otra forma la reticencia al cambio costó un montón pero la verdad que la solución fue que la comandancia de la época dispuso y se dio la instrucción y se cumplió hacia abajo hasta el día de hoy siguen existiendo personas que critican pero cada vez son menos porque se han ido demostrando que al fin y al cabo se cumplen las cosas oye en un año nos llenamos con 22 procedimientos y es como psicológico los procedimientos nos vamos a apagar el incendio no pero va a generar una estandarización para que tú tú y tú lo hagan de la misma forma no queda tu criterio que tú si llegas primero hagas esto si tú llegas segundo hagas esto si tú llegas tercero hagas esto otro y no dependa del que viene a cargo entonces al fin y al cabo la experiencia cuesta porque la reticencia al cambio el ser humano es reticencia al cambio lo vemos en los trabajos lo vemos en el mundo bomberil pero con voluntad liderazgo y equipo de trabajo se puede hacer cualquier cosa creo que eso esas tres cosas son fundamentales para esto para implementar un equipo especializado para implementar cualquier proceso eso alguna otra consulta ahí y después bueno antes que todo agradecer me presento soy Américo Chamorro del servicio C.I. con muy poco tiempo acá en la zona llegué en el mes de marzo vengo de la ciudad de Concepción escuché muy atentamente todas las presentaciones efectivamente como decía Punto Focal SNO en el verano me tocó trabajar en un incendio forestal ahí se ejecutó muy bien el tema del comando incidente particularmente en el aeropuerto con todas las instituciones involucradas me tocó recibir a muchos bomberos también de la zona norte que tal vez una oportunidad de mejora lo que se mencionó también el día de ayer de capacitar al resto de los cuerpos bomberos en las temas y materias que son propias de las regiones porque por ejemplo nosotros trabajamos con bomberos allá y los bomberos que venían no sé de Tocopilla en Tofagasta en su vida habían visto un árbol menos habían caminado entre medio unas quebradas y una delegación nortina le tocó estar en Santa Juana donde se comió el 80% de la superficie y tal vez una oportunidad de mejora yo los quiero felicitar sinceramente porque el sistema de comando incidente les está cambiando un paradigma a bomberos yo sé que es un trabajo difícil lo que tú dices yo fui bombero en mi época el tema de cambiar el tipo de mando es complejo recuerdo haber participado en un curso de comando incidente por allá en el año 2008 invitado por el cuerpo bombero de Concepción con instructores de Texas y los bomberos viejos decían esto es muy bueno es muy eficiente el conocer las capacidades de cada de cada institución yo quiero felicitar a la septema compañía señor director en generar este seminario porque yo he tenido la oportunidad de compartir con gente de otras instituciones lo hemos conversado el conocerse entre instituciones van creando lazos que finalmente cuando tenemos emergencias del tipo grande como me tocó vivir en en Concepción estos lazos ayudan a tener resoluciones de emergencia más eficientes yo sé que acá han molestado harto aquí a mi colega palomino que yo lo conozco de chiquitito así que tengo más tiempo soportándolo pero el tema en sí de conocernos y generar lazos no ayudan a resolucionar emergencias yo crezca que extrañé un sistema comando incidente para el terremoto del año 2010 si bien nos coordinábamos a través del COT el Comando de Operaciones Terrestres y el Ejército hacía falta los comandos de incidentes institucionales y para poder resolver de mejor manera lo que tú hablaste de los recursos yo trabajé con la Agencia de Cooperación Española en el terremoto y ellos les pidieron ayuda trajeron 15 binomios caninos excelente excelente pero todos los binomios eran para buscar vivos tenían un error conceptual finalmente los binomios siempre estuvieron puestos en la base nunca salieron a terreno entonces el poder decir yo necesito este recurso te lo da este sistema felicitaciones nuevamente señor director felicitaciones a todos nuestros compañeros bomberos que están acá por el espíritu de poder adquirir mayores conocimientos y poder reunirnos conversar y plantear ciertos temas nada más que eso vale pero mira yo voy a tomar algo que dijiste y que creo que es importante destacar el sistema de comando incidente viene haciéndose en los bomberos hace muchos años insisto no es de ahora pero cuando funciona cuando el resto que llega se pone a las órdenes mías que yo estoy a cargo esta institución quiere participar perfecto pero yo le digo que hacer ¿por qué funcionan las empresas? porque todos los que llegamos a las empresas nos ponemos a disposición de la empresa ¿por qué funciona la estructura dentro por ejemplo en los aeropuertos que ustedes tienen toda esa estructura? porque todos los organismos llegan a ponerse a divertir la administración pero siempre con lo que hablamos con los principios y las características primero que todo lo quería felicitar en realidad por la forma en la que se está implementando este sistema yo hago un símil parecido a la cual es mi trabajo yo soy oficial de la fuerza aérea y hemos tenido la suerte de trabajar constantemente con bomberos tuve la suerte también de estar trabajando en las emergencias en Concepción durante el verano tal como dice Chamorro y ahí vi la implementación de este sistema que es muy similar a la forma que trabajamos nosotros como fuerza aérea en un puesto de comando donde se tiene en este caso el jefe y hay distintos departamentos con respecto a eso en base a mi experiencia a lo que tuve la suerte de vivir en el verano más la presentación que nos acabas de demostrar echo de menos un punto que es el departamento o en este caso algún encargado de la parte de recursos humanos cuando hiciste la presentación donde estaba el organigrama si bien teníamos el comandante de incidentes distintos oficiales a cargo no se menciona ese punto que encuentro no sé si estará dentro de las competencias de alguno pero eché de menos ese punto como viendo cantidades y cosas como específicas de ese sector cuando mostraste la imagen de las personas que estaban trabajando ahí se veía en este caso el meme de la persona de recursos humanos pero acá si bien entiendo que está ligado a la parte de administración hay alguien que lleve el control de la cantidad de gente esa es la duda eso lo desarrolla lo que se denomina la unidad de situación que está acá unidad de situación ellos y la unidad de recursos son los que de alguna manera van manejando eso pero es importante comprender que esto es flexible si nosotros necesitamos por ejemplo establecer otro tipo de instalaciones las vamos a conversar y las vamos a definir entre todos si necesitamos generar otra unidad en logística otra unidad entonces al fin y al cabo ese tipo de cosas están quizás no está como el nombre recurso humano pero vuelvo a insistir esto se desprende de una estructura de mando y control que es la que tiene la fuerza arma con otros hombres con otros nombres cuando hay establecen sus centros de operación al fin y al cabo es una estructura de mando y control que es esto pero todas esas unidades están consideradas en la unidad de recursos que va manejando todo lo que es el recurso humano material el estado la unidad de situación que tiene que ver con lo que está ocurriendo por eso partí diciendo que no era un curso sino que era una pincelada desde el punto de vista más de la gestión y evangelizar pero efectivamente si yo empiezo a abrir todas esas áreas y ramas están consideradas dentro de la estructura mi pregunta va más o menos relacionada con lo mismo que preguntó él de qué manera podemos nosotros si bien entiendo el el sistema comando incidente en una emergencia lleva a un incendio que hay un comandante incidente cierto pero de qué manera extrapolamos ese comando incidente en un incendio a nuestras compañías sobre todo cuando somos oficiales de mando para el tema de conteo personal porque uno ve el comando incidente macro pero después ve uno el micro que tiene cada compañía al menos en Santiago empezamos a ver que algunas compañías empiezan a sacar sus maletas cierto y de qué manera podemos esa es mi consulta de qué manera podemos extrapolarlo ese comando incidente al interno de la compañía efectivamente lo importante es que entendamos que existe un comando ante incidente y que en este caso las compañías van a ser recursos que están a cargo de un líder que podría ser el capitán o el OAC ¿verdad? y que si vamos a administrar nuestra gente puedo ser de hecho dentro de los procedimientos que hay que tener para implementar el proceso del SSI en los cuerpos bomberos tenéis que tener procedimientos de control de personal y voy a implementar las maletas que es una muy buena herramienta de gestión yo lo marqué al principio porque a veces solo si no está la maleta no podemos administrar y creo que ese es como el error puedo implementarlo dentro de porque estoy aplicando un procedimiento de control de personal y que dirá cada compañía deberá tener o cada institución deberá tener un sistema de manejo de administración y que esa información después tiene que ser elevada a la unidad de recursos para que esta unidad sepa que el recurso simple la compañía 20 la compañía 50 está acá su líder se llama tanto su código radial es tanto la comunicación con ellos desde la línea de operación va a ser por este canal y anda con 30 personas 20 personas 5 personas ya eso se implementa pero cuando es el error y por eso al fin y al cabo se entiende comercialmente pero todas las maletas dicen sistema de comando incidente ya o las ponemos con chaleco aquí va a estar el puesto de comando donde esté esta persona si esta persona quiere estar arriba de un vehículo ese vehículo va a ser el puesto de comando si esa persona quiere estar en una oficina la oficina va a ser el puesto de comando si esa persona quiere estar frente a la emergencia y para eso necesita de elementos va a traer implementos necesarios maletas asesores apoyo de comunicaciones para poder administrar de la mejor manera pero donde esté esta persona es el puesto de comando lo que tenemos que erradicar quizás es una mala práctica que tenemos los bomberos es que decimos oye internamente en las compañías armemos el puesto de comando no si el puesto de comando está acá arriba lo que tenemos que armar es un conteo personal para que la persona que está a cargo el líder de ese recurso sepa cuánta gente en otro tipo de emergencia es que llegamos toda la institución y todas queríamos poner el letrerito del PC y tú mirás y tenías PCU PC PC si hay un PC lo mismo en las emergencias en los incendios ya armen 20 compañías las 20 tienen maletas perfecto pero cuál es el puesto de comando donde está esta persona y él determina dónde lo va a hacer ya no sé si responde la vale acá hay una consulta aló buenos días a todos yo soy el sargento segundo cabello del GOPE vengo en representación de carabinero quiero agradecer la invitación por parte de la sexta comisaría o sea de la sexta comisaría séptima compañía séptima compañía de bomberos me parece fantástico que tengamos esta instancia de poder conocernos llevo muy poco tiempo en la zona estuve hablando anteriormente con el director y la idea es poder generar estos nexos de poder trabajar en forma conjunta conocernos ya me parece que tenemos mucho trabajo por delante con respecto al tema del sistema de comando incidente hay mucho por hacer se está abordando acá bajo mi precisión personal desde el punto de vista bomberil yo creo que tendríamos que tratar de lo posible a futuro como una recomendación orientarlo más que nada a organizaciones de respuesta de apoyo de emergencia a nivel nacional o sea que sea que todo el mundo se sienta parte de no sé si me explico no quiero pasar a herir susceptibilidad ni nada por el estilo al contrario estoy muy agradecido por la oportunidad considero que es tremendamente necesaria y una de las grandes críticas que yo puedo plantear con respecto a este sistema de trabajo es el conflicto de ego que uno muchas veces ve cuando se logra instaurar un sistema de comando incidente en donde no tenemos claro o no somos capaces de someternos al organismo técnico que tiene a cargo la comandancia de la incidencia mientras no tengamos la capacidad de eliminar nuestro conflicto de ego difícilmente vamos a poder seguir avanzando ya y lo otro es que tengamos la empatía la empatía de poder trabajar en base a los requerimientos de la persona que tiene a cargo el comando de incidente homologar criterio es tremendamente fundamental porque Caranillos tiene un sistema de comando de incidente Fuerza Aérea tiene otro sistema de comando de incidente Armada otro otro sistema ustedes tienen otro sistema de comando de incidente entonces yo encuentro que esto debería apuntar más que nada a generar un trabajo unificado en donde hablemos de un solo comando de incidente a nivel nacional en donde no estemos nosotros cuestionando que Bomberos trabaja de una forma Caranillos trabaja de otra forma no sé si me explico si perfectamente se está diciendo de hecho a nivel nacional el Senapred hoy día tiene considerado que el sistema de comando de incidente es la herramienta de gestión para el campo como ente rector en materia de la gestión de emergencia en nuestro país y eso que ha implicado que se capacita el sistema y que estas mismas capacitaciones ya los cursos formales no solo de los bomberos no solo de CONAF sino que siempre de hecho se han hecho cursos cerrados a carabinero en la región metropolitana a la PDI a las escuelas de formación cosa de desde la base como tú muy bien planteas estar entendiendo que es el mismo lenguaje yo creo que lo que tú dijiste que hay carabineros tienen un sistema de comando de incidente armada del ejército son distintos los principios son los mismos la palabra clave es derribar los egos las murallas o entender que nosotros no estamos solos para responder a emergencia no existe ninguna 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 institución en el mundo en el mundo capaz de responder por sí sola a una emergencia ninguna siempre va a necesitar de algo ya sea en la línea del apoyo como en la línea de la respuesta y ahí es donde esto se tiene que conversar porque tenemos que ser capaces como país y es un poco lo que se está tratando de trabajar es donde nos sentemos y hagamos matrices de responsabilidades y hagamos la tipificación de todo lo que respondemos en la comuna en la región en el país perfecto todas las instituciones participantes cuáles son responsables cuáles son colaboradoras cuáles son de apoyo para evitar lo que tú dices pero efectivamente es algo que viene cambiando no es inmediato no es rápido por lo mismo porque cuesta porque hay reticencia al cambio porque capacitamos a un grupo de de mandos de una institución no sé en el caso de la fuerza armada o de orden de seguridad y en dos años más los trasladan y ganamos un hay gente multiplicado en alguna parte pero perdimos el trabajo que teníamos en el territorio y lo mismo nos pasa en los bomberos y en las instituciones el que el médico el jefe del SAMU quizás está en tres años más que lo cambian entonces cuando esto si bien es cierto ayuda mucho la relación interpersonal es de conocernos abre muchas puertas rápido esto tiene que funcionar institucionalmente y no depender solo de las personas pero sin duda sin duda es un desafío que lo tomó no está acá el director pero lo tomó Senapret a nivel nacional y incluso lo está fomentando a los municipios para que toda la parte de la gestión del riesgo entiendan que en el campo la herramienta de administración de esa emergencia debe ser el sistema de comando inciente muchas gracias nuestra última consulta no me voy a ir sin una pregunta no es que no es pregunta estuvo muy bueno felicitarte por la presentación estuvo muy muy clara no quería hablar la verdad porque después me agarran para el deseo usted es bueno para hablar carabocas después de dos combinados combinados no sé qué es lo que pasa es que me me huelgo de las palabras del funcionario carabinero y efectivamente esto no es nuevo esto viene desde el año en Chile al menos 1997 cuando se hizo el decreto exento 50 el famoso ABC de la emergencia en el que involucra y le da responsabilidades y establece los puestos de comando multiinstitucionales lo que pasa es que ayer lo decían muy bien ustedes no nos gusta leer no nos gusta prepararnos no nos gusta responder a la emergencia nomás llegar ser el primero que llegó dar el 6-3 dar la llegada al lugar antes que el otro carro bomba y ponerle la pata encima a la otra institución y después llegar a la compañía o al lugar de o a tu cuartel y decir yo lo hice mejor que el otro entonces no nos gusta prepararnos esto viene hace mucho tiempo esto estaba firmado por el ministro de salud en esa época me parece que era Alex Figueroa y ahí quedó ahí quedó entonces que bueno que esto se retome y una crítica que hago siempre yo a las jefaturas es que cuando hay cursos de sistemas de comando los introductorios 100, 200 siempre vemos las mismas caras porque aquí nos conocemos todos porque siempre nos andamos rotando en los mismos cursos y no somos las personas que tomamos decisiones porque nuestros jefes dicen y para qué oír ese curso entonces cuando llega el momento de aplicarlo uno como operador se frustra porque uno dice no, si eso no es así pues si estas actualizaciones vienen de esta forma y mis jefes siguen haciendo lo que hacen otros jefes no, tú no otros jefes otros jefes ya entonces de verdad esto ya es catarsis ¿cachai? o sea porque a los más jóvenes y los más entusiastas que nos gusta hacer cursos y capacitarnos nos ocurre y la gente los jóvenes de 40 joven todavía sí sí entonces yo te iba a hacer la consulta pero tú la respondiste antes en base a esto mismo que estoy exponiendo cómo obligar a que estas jefaturas de todas las instituciones se capaciten y se implementen los sistemas de comando pero tú ya lo dijiste bien que un cuerpo bombero del paraíso la superintendencia obligó a que esto se tenía que hacer sí o sea es importante entender y por eso cuando hablamos de que era sistema conciente había distinto generalmente en la respuesta pensamos que sólo se soluciona con capacitación y podemos hacer muchas capacitaciones pero seguimos sin implementar los procesos y creo que es fundamental lo que dijo el funcionario del GOPE que al fin y al cabo aquí es un tema de egos porque por muy manual ABC de la emergencia o decreto 50 seguíamos teniendo dependiendo de las relaciones si lo cumplíamos en alguna parte o no o no esto es mío esto es tuyo oye aquí oye nada es que yo no te acepto que tú me digas tal cosa entonces al fin y al cabo cuando entendamos que a la señora Juanita no le interesa el color del uniforme le interesa que le solucionen su problema y que todos estamos haciendo la misma pega salvar vidas bienes y al medio ambiente y estamos respondiendo en equipo una emergencia va a cambiar el switch yo creo que eso es fundamental y las nuevas generaciones sin duda y estos son temas que se están dando ya en carreras profesionales se está haciendo en la industria porque al fin y al cabo ya es un tema de manejo hay ISO que tienen que ver con la continuidad de negocio que toma temas de manejo de emergencia bien pues agradecemos la exposición de faltó la pregunta del director bien estamos llegando ya a los últimos minutos de este seminario organizado por la Omba Barrio Arturo Prat y en concordancia con sus 73 años de vida y para finalizar lo quiero dejar con ustedes las palabras como una especie de conclusión de este encuentro del director de la compañía don Gonzalo Loaiza buenos días cuando hace aproximadamente cuatro meses atrás con un grupo de muchachos jóvenes de la compañía tomamos la idea de hacer este seminario el primer seminario de emergencia y empezamos a armar el cronograma de todo lo que hoy día ayer y hoy día hemos vivido llegamos a este punto dijimos algo tenemos que concluir no puede quedar solamente en relatorías buenas experiencias contacto con instituciones sino tenemos que sacar algo provechoso de esto para justamente marcar el camino que debemos seguir quizás algunas de las reflexiones más que conclusiones que voy a compartir este par de minutos con ustedes ¿no es cierto? Carlos me hizo un par de spoilers ya con respecto a la posible ocurrencia de este tipo de incidentes nuestro objetivo principal siempre ha sido poner el tema nuevamente sobre la mesa dejar de mirar hacia otro lado y juntarnos nuevamente como mesa regional que en algún momento creamos como bien decían los chicos del CI y después por distintas situaciones la dejamos de lado y volver a conversar sobre el tema volver a a redundar un poco lo que hemos comentado estos dos días del hecho de que por más que nos conozcamos por más que tengamos todo lo que estamos acá muchas buenas intenciones de que esto funcione si nos dejamos esto plasmado a través de protocolos de mutua cooperación o ayuda ¿no es cierto? no va a ser más que un lindo seminario justamente una de las razones por la cual nosotros tomamos la decisión de poder generar esta actividad es algo que comentaba Carlos en una de sus últimas presentaciones diapositivas ¿no es cierto? el sistema nacional de prevención es el encargado de que esto funcione bomberos por sí solo no puede carabineros no puede el SAMU no puede entonces lógicamente nosotros sentimos la necesidad de partir poniendo el tema en la mesa como le comenté recién ¿no es cierto? por lo anterior es que lógicamente para que hoy día estemos terminando este seminario no puedo dejar de agradecer en primer lugar a los relatores que nos acompañan ¿no es cierto? del centro del país para nosotros es un hito muy importante porque cuando partimos con esta actividad los que son bomberos van a entender un poco más contactar a autoridades nacionales de repente lo vemos un poco utópico el hecho de poder tener en esta sala nuestro punto focal nacional que trabaja directamente con el presidente nacional de bomberos y es el hombre que nos representa cuando existen catástrofes en el medio del país para nosotros es un tremendo orgullo contar con el vicisuperintendente del cuerpo bomberos santiago don abriel huerta una de las autoridades máximas del cuerpo bomberos santiago para nosotros también es que él haya accedido de buena manera a participar estos días acá para nosotros es súper importante carlos lógicamente instructor del sistema comando enciente ya quedó demostrado su vasta experiencia en el área que pudo exponer son temas que nosotros no habíamos tocado no habíamos analizados y entendemos que el conjunto de la gente que nos ha acompañado hoy día ha desarrollado que podamos tener mucho trabajo de aquí en adelante el trabajo más importante que creemos que tenemos que tomar después de este seminario como compañía de bomberos es hacer la conciencia al interior de nuestra propia institución nosotros solos como bomberos de la séptima compañía estamos absolutamente claros después de estos dos días que no somos capaces ¿no es cierto? por más que tengamos la voluntad de generar algún tipo de acreditación si nuestra institución como regional como cuerpo bombero de puntalena o como consejo regional no nos apoya entonces nuestra labor como dijo Carlos recién como dijo ayer don Diego ¿no es cierto? es salir de acá como compañía como bombero a evangelizar al interior de nuestra propia institución que esto es necesario y que debemos ¿no es cierto? tomar el lineamiento para que podamos tener el día de mañana algún tipo ¿no es cierto? de certificación por otro lado es necesario trabajar sin duda en el tema de la acreditación pero debemos tomar las cosas con calma esto no es una carrera nosotros no queremos ver que nuestro objetivo en el corto plazo sea tener el título de acreditados lo conversábamos ayer en la cena con don Diego no sacamos nada de juntar los papeles juntar, comprar llegar y ir a presentar ¿no es cierto? nuestra solicitud de acreditación tenemos que tener un trabajo de planificar ordenar comenzar el trabajo apoyarnos de otros cuerpos por eso es que también es de vital importancia para nosotros contar hoy día en este salón y en este seminario con el apoyo de la 17 compañía del cuerpo bombero Santiago unidad hazma también del cuerpo bombero Santiago y que en estos tres días que hemos compartido ¿no es cierto? han salido escuchas muy interesantes mutua cooperación quizás con la experiencia que tienen ellos que es mucha más que la de nosotros en este tipo de emergencia poder contar con algún tipo de apoyo o algún tipo de aprendizamiento para que tengamos ¿no es cierto? la capacidad de sacar lo bueno de ellos y poder replicarlo acá en nuestra región por eso que agradezco mi capitán ¿no es cierto? le haga llegar el agradecimiento a su director de mi parte y lógicamente las puertas de mi compañía están abiertas para su compañía en la región de Magallanes no puedo dejar de hacerme esta pregunta ¿es necesario que nos acreditemos? lógicamente el seminario justamente el objetivo era intentar resolver esa pregunta que en esta zona tan aislada era un poco complicado resolverla porque la única fuente de información que teníamos era quizás el internet no teníamos la conversación con nuestros presidentes yo creo que sí pero vuelvo a repetir lo mismo no para tener el título de acreditados el objetivo no va para allá creo que es necesario acreditarnos porque en primer lugar nosotros tenemos que estandarizar nuestros procedimientos nuestros protocolos de trabajo y poder tener la capacidad de poner a disposición de nuestro sistema una nueva unidad operativa acreditada con el fin principal de no quizás salir a apoyar al resto de Chile sino tener un nivel de respuesta a nuestra región de Magallanes y quizás por qué no decirlo a la Antártica chilena nosotros somos una región que tenemos incluida dentro de nuestro territorio la Antártica chilena si bien es un territorio internacional quizás podramos ser en un futuro la unidad acreditada más cercana territorialmente hablando entonces para nosotros nuestro primer lineamento creemos que sí es necesario acreditarse pero con el fin de poder entregar en base a lo que decía Carlos a lo que decía ayer don Diego una respuesta regional nosotros cubrimos hoy día todo lo que es la región de Magallanes tenemos vastas extensiones de tierra tenemos mucho tránsito de material espiritual por nuestras carreteras por nuestra ciudad tenemos puertos tenemos muelles tenemos un espacio aéreo que también es muy transitado porque casi todo lo que pasa por la región de Magallanes va hacia otros lados del mundo o va hacia otro continente antes de ser construido el canal de Panamá la región de Magallanes era un punto estratégico muy importante porque todo lo que pasaba para pasar del océano pacífico al atlántico o viceversa tenía que pasar por este puerto otro punto otro punto importante de comenzar el proceso de acreditación es que el proceso en sí es enriquecedor para nosotros porque todo el personal tiene que estar constantemente practicando capacitándose para poder tener esa acreditación y nos obliga a tener una continua mejora no nos podemos quedar en que terminamos el procedimiento y nos vamos a la casa sino que tenemos que seguir evaluando y seguir mejorando los procedimientos que podamos hacer es por eso que también voy a cobrar en algún momento la palabra de nuestro punto nacional focal con respecto al apoyo que nos pueden brindar para que nosotros empecemos en algún momento a vivir este proceso de buena manera finalmente hemos entendido que todo este proceso hay un lineamiento que es muy importante como lo acaba de exponer recién Carlos que es un sistema de comando inciente tomando nuevamente el punto de vista de nuestra condición de aislamiento la cooperación entre las instituciones es fundamental en Magallanes contamos con muchos puntos críticos que pueden estar en nuestros muelles es por eso que nosotros tenemos conversaciones constantes con la Armada de Chile a través de la Directemar y otros departamentos con EPA Austral tenemos trabajos en conjunto con las empresas de transporte que prestan servicio ¿no es cierto? a la carga que llega a nuestra región en nuestras carreteras tenemos largos caminos que recorre la región con una condición geográfica invernal que de repente es un factor en contra gran parte de la carga que se transita por la región de Magallanes es carga que va al territorio argentino somos paso obligado de los camiones que proveen suministro a la Tierra del Fuego la Patagonia Argentina el ingreso por aire nuestros amigos del CI grandes colaboradores en todo este proceso yo creo que si tenemos una institución fiel a esta compañía durante los tiempos que ha estado que ya son 23 años ¿no es cierto? ha sido el CI y lógicamente siempre el agradecimiento es hacia ellos como un ente técnico en nuestra ciudad tenemos y hemos hablado en esta presentación por parte de mi teniente una emergencia que para nosotros es muy recurrente que es las intoxicaciones por monóxido de carbono y la liberación de gases es por eso que también la empresa regional privada a través de Gasco Magallanes y el tema de gas cloro que conversamos el día de ayer a través de Aguas Magallanes ¿no es cierto? son empresas que tenemos procedimientos y lineamientos que tenemos que retomar y mejorar y dejando para el final pero no por eso menos importante nuestra industria petroquímica tenemos conversaciones ya con ENAP con Metanex y con todas las empresas asociadas ¿no es cierto? que hoy día están en el ruto petroquímico y lógicamente el nuevo desafío regional que es el tema del hidrógeno verde hemos llegado al fin de este seminario orgullosos de lo que hemos logrado como compañía con la realización de este seminario partimos hace aproximadamente cuatro meses atrás con la organización de este evento con mucho miedo porque creo que el acto más grande de humildad que hemos tenido como compañía es exponer toda nuestra capacidad a todas las instituciones regionales de repente los bomberos somos celosos con lo que somos capaces de hacer pero nosotros entendimos en algún momento junto con mi capitán y junto con los oficiales de la compañía que si nosotros no éramos capaces de hacernos cargo de nuestra realidad actual no podíamos fijar un punto de partida a todas las personas que se encuentran presentes instituciones personal bomberil ¿no es cierto? instituciones asociadas tengan presente ¿no es cierto? que las puertas de mi compañía siempre van a estar abiertas para poder continuar avanzando y mejorando le agradezco enormemente su presencia muchas gracias vamos a aprovechar estos minutos restantes que quedan para hacer entrega de algunos reconocimientos a quienes nos han acompañado en el día de hoy vuelvo a reiterar la invitación al director que me acompañe acá para hacer entrega de algunos recuerdos el primero de ellos hoy nos está acompañando por motivos laborales al director regional de Senapred de Magallanes y Antártica chilena don Juan Carlos Andráez Cariega le voy a pedir a Sergio Pérez en representación de Senapred que pueda recibir este recuerdo de este primer seminario realizado sobre emergencias con materias peligrosas y no con vos decenas en selecting de esc ESF debajo el primero y ¿ y apoyen y y y y y Gracias. 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 Quiero invitar a quienes nos acompañen porque quieren hacer entrega de un reconocimiento al Servicio de Desalvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves, el CI, al señor director de la séptima compañía. Está en la mesita el micrófono. Ya. Estimado director don Gonzalo Laiza, a nombre de don Luis Biel, jefe de la Unidad Aeroportuaria CI, a nombre de los funcionarios del Servicio de Desalvamento y Extinción de Incendios, queremos hacer la entrega de un objeto que tiene la finalidad de... Tiene tres finalidades. Uno, agradecer su invitación. Dos, mantener esta estrecha relación, digamos, que tenemos entre compañía y servicio y considera nuestro cuartel como una extensión de su cuartel. Así que estamos en eso. Y tres, felicitar, digamos, a su compañía, a toda la séptima compañía, por el seminario realizado, a los exponedores también, muy, muy, un alto nivel. Y eso, muchas gracias, felicidades y estamos en contacto. Sí, sí. 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 Y quiero reiterar la invitación a Silvana Cárdena, en la invitación de IF, para recibir este recuerdo, este reconocimiento por... Por su... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video